Acabamos el año en Teleracena haciendo un recorrido por las noticias más destacadas de este año 2022. Mes a mes iremos conociendo aquellos acontecimientos que han marcado la actualidad de nuestra localidad. Bienvenidos y bienvenidas a este informativo especial fin de año 2022. Echamos la vista atrás y nos situamos en enero de 2022 en nuestra localidad. Prácticamente todos los informativos de Teleracena de este mes comenzaban hablando sobre la pandemia, fechas de vacunaciones y también declaraciones informando sobre cuál era la situación de la pandemia en nuestra localidad. Pero en este mes de enero también recibíamos una muy buena noticia y es que el vecino de nuestra localidad, Juan Madelgado, iba a participar en la pasarela Simov, una pasarela importante de relevancia internacional. Iba a participar de mano de su colección La Inocencia bajo la firma Juan Manolo. Este pasado sábado, 15 de enero, se retomaba la vacunación infantil en Aracena. El pabellón ferial acogía a unos 300 menores a los que se les ha inoculado la primera dosis de Pfizer. Por ahora vamos bien, el volumen es grande y se va haciendo con las indicaciones que nos dan desde delegación. Se avisa con una semana de antelación y formamos un equipo de seis personas, un médico y un técnico. En esta ocasión la coordinación con los centros educativos yo creo que habrá facilitado, ¿no? Sí, es más fácil porque se lanza una cita, una convocatoria general por edades y más o menos se les da la autocitación. ¿De qué volumen de niños hablamos? Pues sobre unos 300 más o menos. ¿Qué vacuna es la que se está poniendo a los niños? Hay gente que incluso viene todavía sin saber muy bien qué vacuna es. La vacuna para los niños la indicada la Pfizer y se vuelve a hacer otra dosis a las ocho semanas, que en este caso es el 12 de marzo los que vienen hoy. ¿Y es una vacuna, una dosis más reducida? O sea, ¿qué diferencia hay con la de la dosis? Sí, hay una diferencia con respecto a la dosis que se da en adultos y también hay una diferencia cuando el niño ya ha pasado el COVID solo se pone una dosis. Todavía queda un sábado más, el próximo sábado empezamos ya con edad de 6 años porque ahora era de 7 a 12, con 12 no cumplidos y vamos a hacer otro sábado para los que hoy no han venido y también para los que son menores de 7. Desde el Centro de Salud de Aracena hacen un llamamiento a la calma dado el volumen de trabajo que están asumiendo. Me gustaría que la población en general de toda la zona de Aracena supiera que la carga de trabajo que llevamos sufriendo durante más de cuatro semanas casi más, de hecho porque fue desde principios de noviembre, es bastante grande. Nosotros tenemos nuestra carga habitual, los enfermeros y los médicos de absolutamente todo, de las enfermedades y patologías comunes y ahora encima viene el COVID. El volumen es gigante para la jornada de hoy, se avisa con una semana de antelación y son seis personas, también en la primera jornada que fue en el Puente de la Inmaculada y la gente tiene sus planes y hay que formar un equipo grande y tienes que venir y son 12 horas y tienes que partir y eso lo hacen todo el equipo médico y enfermero en toda la gestión, no solo de vacunas. Con respecto a las bajas laborales, comentar que solo en un día, el pasado día, hemos generado una demanda de hasta 180 en un día, entonces eso tiene que hacerlo un médico, tiene que llamar un médico. Las revisiones de los COVID de pacientes de riesgo también es un volumen abismal y pues supone hasta ocho o cinco agendas al día. Los pueblos siguen con sus médicos y la situación para el personal sanitario está siendo bastante dura, que se acumula ya a dos años y estos meses pues son peores todavía. Contando también las residencias y repito las patologías y enfermedades habituales. Lo estamos pasando bastante mal y estamos teniendo algunas incidencias bastante desagradables en el centro. Las reclamaciones han aumentado porque la gente no comprende cuando va a urgencias con síntomas respiratorios que nosotros también nos tenemos que proteger. Tenemos horarios y grupos montados para que cuando vamos a explorar a uno, exploremos a todos en conjunto y también nos protejamos a nosotros. También comemos, descansamos, dormimos y no es nada agradable pues cuando te increpan, te insultan, te dicen cosas pues que no son y encima pues inventan también algunas cosas o patrañas les diría yo. Entonces mi mensaje sería un poco de paciencia y de empatía porque nosotros estamos aquí porque es algo vocacional, pero tenemos como todo el resto de la sociedad pues vida y jornada y estamos asumiendo muchísima más carga de la que deberíamos de asumir. Y también los médicos se enferman y también tienen familia que se enferma y también tienen hijos que se enferman y tienen muchas, muchas situaciones. Entonces va a empeorar la cosa, se va a generar demora y bueno, pues no somos nosotros los culpables, posiblemente hay que dirigir la mirada a otro rumbo. Gracias. El 4 de febrero, Juanma Delgado, vecino de Aracena, con su firma de moda Juan Manolo, presenta su colección en el Salón Internacional de Moda Flamenca, Simov, que se celebra en Fibes, Sevilla. Un acontecimiento muy especial para Juanma Delgado, que es posible gracias a posicionarse como el ganador del programa de Canal Sur Aguja Flamenca. En la entrevista de la semana, programa de Telearacena, este joven y apasionado de la moda informa sobre esta nueva aventura, un proyecto ilusionante llamado La Inocencia, con un homenaje a su abuela. Es algo que llevo esperando pues desde pequeño, como aquel que dice, y que yo siempre lo he seguido, he estado pendiente de las tendencias de cada año y recuerdo que desde que entré en la escuela, como que yo siempre decía, digo, mi meta tiene que ser desfilar en Simo, y yo siempre mi miramiento era ese. Y no sé por qué, yo siempre decía, digo, en 2022 voy a Simo, y parece que para algunos puede ser alguna tontería, pero las vueltas que da la vida, que al final en 2022 me salió con la mía como si... O sea, que tú eso lo tenías ahí como una visión de futuro. Y de hecho, cuando a mí, cuando me hablaron del programa y demás, cuando dijeron uno de los premios de Filan Simo, como que a mí ya se me encendió la bombilla, digo, pues yo tengo que hacer lo que esté en mis manos y más, como para ganar, y podéis ya finalmente a Simo. Y bueno, el año pasado no pudo ser, pero todo pasa por algo y tengo mucha confianza en este año y esperemos que, si Dios quiere, haya ferias y romería en la medida de lo posible. Y la moda flamenca tenga salida, que al fin y al cabo es lo que cuenta. ¿Cómo te estás preparando o cómo estás ya preparado? Porque ya a una semana tendrás todo más que listo, más que perfilado, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, dándole los últimos acelerones a la máquina, pero estoy súper ilusionado. Llevo mucho tiempo trabajando en la colección y, bueno, es, como yo digo, un homenaje a esa infancia que hemos hablado desde el principio, ¿no? Es, como decía, y hay mucho, no sé cómo decirlo, es como ese pequeño homenaje que yo tenía que darle a mi abuela. La mayor inspiración siempre han sido las flores de, bueno, la inspiración del tema de la colección. Son las flores, me he basado en las flores que tenía mi abuela en el corrá, que era donde yo he jugado siempre. Y evoca desde, como a la primavera, porque van desde las mimosas, que son como las primeras en florecer, hasta los rosas del almendro, el lila de los lileros, los claveles, las dalias. La verdad que llevo un poco de todas esas gamas, de esas flores que tanto me han inspirado y que yo me he criado entre ellas. Desde octubre, que empecé con todos los bocetos, a todo cogeforma, luego posteriormente ya me reuní con los proveedores de tejido y, nada, como aquel que dice, pues ya una vez teniendo los tejidos y los bocetos, patronar, cortar y montar, que es hasta el día de hoy lo que estoy haciendo. Serán 20 trajes los que lleve en la colección. De la organización se encarga por completo doble R junto con FIBE, que es donde se hace SIGOF. Y bueno, las modelos son de la agencia doble R, que lo lleva Raquel, como he dicho antes. Y bueno, la verdad que es súper ilusionado con esas niñas, que la verdad que son unos bellezones y sé que lo van a hacer súper bien. Con la colaboración del Ayuntamiento de Aracena se ha organizado un autobús gratuito para asistir a la presentación de su colección. La salida será a las 10 y media de la mañana desde la parada de autobuses de Aracena, con regreso a las 4 de la tarde desde FIBE. Y en el mes de febrero ya éramos conscientes de los problemas de sequía que teníamos en la comarca serrana. En el informativo del 14 de febrero, Teleracena emitía unas imágenes de cómo estaba el pantano, bajo mínimos. Además, también en este mes de febrero conocíamos la nueva dirección de la banda municipal de música de nuestra localidad. Tras más de 100 años, por primera vez en la historia de esta banda, es una mujer quien la dirige, Irene Isabel García. Estas son imágenes del pantano de Aracena, que se encuentra actualmente al 22,3% de su capacidad. Según la fuente consultada, Emma Sesa, el pantano actualmente tiene 28,72 hectómetros cúbicos. Ella es Irene Isabel García Esteban y el viernes se presentaba como la nueva directora de la banda municipal de música de Aracena. En los casi 140 años de historia de la banda, es la primera mujer en tomar las riendas de la formación. Un proyecto que asume con ilusión y compromiso. Bueno, pues la verdad es que es un placer y estoy súper contenta de que hayan confiado en mí para poder realizar este proyecto y llevarlo a cabo. También una banda con tanta trayectoria, con tantos años de trabajo atrás y poder continuar con esa la voz, pues para mí es un placer. Y bueno, pues me trajo aquí la convocatoria de selección de director artístico. Y bueno, yo estaba por aquí ya también trabajando por la zona, en el Conservatorio de Valverde. Y me animé porque me apetecía mucho, vi, como ya digo, la trayectoria a través de redes, me informé y me encantó su actividad. Y bueno, pues eso, ahora con muchísimas ganas de aportar un granito de arena a la asociación. Pues sí, justo acabo de llegar hoy, es mi primer día y ha sido una reunión bastante fructífera. Ya tenemos bastantes ideas para comenzar a trabajar y bueno, poquito a poco iremos arrancando. Porque como ya digo, ha sido mi primera toma de contacto. Falta asentar toda la información y ya en base a eso, arrancar. Pues para mí es un honor también porque, bueno, yo creo que también hacen falta referentes. Por suerte cada vez somos más directoras las que estamos ocupando estos puestos. Y yo creo que efectivamente hacen falta referentes que se vea que es una posibilidad dedicarse a esto. Por parte de las chicas jóvenes que se animen a estudiar dirección. Y para mí pues es un placer. Espero no ser la última. Espero que se animen muchas más. Comenzó su andadura en la música a los siete años en el Conservatorio de Música Ángel Barrios de Granada. Y actualmente es profesora de orquesta y banda en el Conservatorio Elemental de Música de Valverde del Camino. Bueno, pues soy flautista. Empecé a los siete años flauta travesera en el Conservatorio Profesional de Música de Granada. Cuando finalicé los estudios profesionales pasé a grado superior en Granada también. Y bueno, pues empecé a darme cuenta desde que me gustaba mucho el mundo de la dirección. Y me animé a irme a Madrid a estudiar la carrera de dirección. Ahí empecé a trabajar, ya empezó un poco mi toma de contacto con las bandas desde el punto de vista de la dirección. Porque en realidad siendo flautista he estado tocando en bandas desde muy jovencita, muy jovencita. Y es un mundo que me gusta mucho. Me encanta formar parte de la familia que se crea en una banda. Del ambiente tan bonito de compromiso que se crea en una banda. Y bueno, pues empecé un poco mi andatura en el mundo de la dirección. Y nada, pues a partir de ahí estuve trabajando en el Médico el Musical, dirigiendo la banda Trovada en Madrid. Eso me llevó también a dirigir a algunas otras bandas en España, como la banda municipal de Albacete. O por ejemplo en Suiza también estuve dirigiendo a la orquesta Les Lumiers. Y bueno, un poco eso el resumen. Nueva etapa que inicia así la banda municipal de música bajo la dirección de Irene García. Bueno, siempre que llega un nuevo director, en este caso una nueva directora a la banda de música, lo hace por la ilusión de iniciar una nueva etapa en una institución tan antigua, tan consolidada en Aracena, como es nuestra banda, con 137 años de historia, y que está dispuesta a escribir una nueva página. En este caso, pues además, yo creo que es bastante importante el hecho de que por primera vez en su dilatada historia sea una mujer la que asume la batuta de nuestra banda, en línea también con la incorporación importante que a lo largo de estos últimos años ha tenido la mujer al mundo de la música, donde no siempre ha tenido un fácil acceso. Prueba de ello, pues en nuestra banda, el aula municipal de música, donde afortunadamente tenemos un número importante de niñas, de chicas, de mujeres, en definitiva, que se han incorporado plenamente a este arte de la música o a este arte de la música. En este caso, bueno, pues se trata de la resolución de un proceso que ha venido realizando la propia banda. Quizás esa también una de las novedades en relación con anteriores directores que ha tenido la banda, donde había una contratación directa por parte del ayuntamiento. En este caso, en este caso, y dentro de este proceso de que la banda tenga cada vez más autonomía, pues se ha optado por una nueva fórmula, en donde es la propia banda la que ha hecho ese proceso de selección. Se han presentado un buen número de directores y al final de todo ese proceso, contando con el máximo apoyo y la máxima participación de las integrantes y los integrantes de la banda, pues han resuelto el otorgar la batuta a una joven profesional que llega cargada de ilusión, de talento y que yo creo que va a aportar cosas muy positivas a este colectivo, que también la recibe con muchas ganas, con mucha ilusión y con la pretensión de hacer cosas nuevas. Lógicamente, también manteniendo la participación de la banda en todas las tradiciones de la cena. Ya sabemos que es muy importante su papel a lo largo de todo el año, pero también afrontando nuevos retos, nuevas propuestas, en definitiva, siendo un colectivo que se renueva y que sabe siempre hacer cosas nuevas que nos puedan interesar a todos y a todas. Lógicamente, en ese proceso de autonomía de la banda, el ayuntamiento siempre va a estar ahí respaldándola y, de hecho, en este año, la pretensión, la idea que tenemos y cómo venimos funcionando es que ya recuperamos el convenio que se firmó a principios de esta legislatura que quedó en suspenso durante los dos años más duros de esta pandemia del COVID y todos tenemos la ilusión en este año de que podamos ir poco a poco recuperando la normalidad, la actividad tradicional de Aracena y, en ese sentido, confiamos en que vamos a poder desarrollar todas esas actuaciones que están contempladas en el convenio. Ya desde principios de año con la cabalgata de Reyes no se pudo ensamblar, pero sí esperamos que la Semana Santa se pueda desarrollar con la máxima normalidad, lógicamente dentro de la máxima prudencia también en las circunstancias en que nos encontramos. En definitiva, confiamos que la banda pueda tener un calendario de actuaciones pleno a lo largo de todo este año y que podamos implementar ese convenio tan importante para el sostenimiento de la banda y de la música en Aracena. A ello el ayuntamiento va a destinar una cantidad en torno a los 80.000 euros en este año 2022 y con ello vamos a seguir, como digo, apuntalando y respaldando un colectivo que es tan importante para Aracena, no ya solo desde el punto de vista cultural, que obviamente lo es, sino también como uno de los grandes referentes de la vida de nuestra ciudad y que juega un papel y desempeña un papel esencial dentro de lo que es la importancia que tiene la música en Aracena con el Aula Municipal de Música y también con otros colectivos musicales con los que contamos que, lógicamente, pues también desarrollan una labor ejemplar e importante en el calendario musical del año en Aracena y sobre todo en la dinamización, en la transmisión de la cultura y en llevando la música y el gusto y la afición por la música, pues al mayor número de personas. En el mes de marzo, los transportistas de la comarca serrana secundaban el paro indefinido del transporte de mercancías ante la subida del precio del combustible. Además, también en este mes de marzo, en Aracena, se guardaban cinco minutos de silencio en solidaridad con el pueblo ucraniano tras la invasión por Rusia. Y también hablamos de cultura en este mes de marzo porque José Luis Pastor Pío grababa su disco Bademekun, 12 guitarras para un milenio, en la Gruta de las Maravillas. Por primera vez, se realizaba una grabación discográfica en nuestra gruta. Transportistas serranos secundan el paro indefinido y así estaba ayer el polígono de Jabuguillo. Desde el lunes, se concentraban en este punto para hacerse ver y transmitir sus reivindicaciones. Aquí estamos toda la representación del transporte de la sierra. Prácticamente estamos coordinados con tres puntos de parada, que es Rosal de la Frontera, Repilado. También hay unos compañeros allí y aquí hemos cogido este sitio, hemos creído que es donde menos podemos molestar y hay amplitud para que los compañeros paren y descansen los que tengan que estar el tiempo que haya que estar. Ya reivindicamos el problema que tenemos, que no se puede sujetar ya porque los gastos prácticamente en viajes son superiores a los beneficios y ya hemos cogido la determinación de parar. Antes que nada, pedirle perdón a la ciudadanía, le podemos causar algún retraso en su trabajo o existencia en sus cosas o algo, pero nos hemos visto ya abogados a parar para hacernos ver y reclamar lo que verdaderamente nos pasa, que sube precios de combustible, ruedas, no se pueden incrementar mucho los precios a los proveedores, a los clientes, porque la subida es brutal y es imposible que ellos puedan repercutir sobre sus productos para el impacto tan grande de precios que ha habido. Poder compensar un poco lo que es la subida con sus beneficios también, pues hemos empezado por nosotros, que creemos que es la cadena lo que mueve el país prácticamente, tanto en carne como pescado como toda clase de artículos. El transporte es muy importante y lo queremos ACV desde todos los rincones de España, de hecho aquí no hubo nada más que una en el 2005 y ahora que estamos apoyando al compañero Manuel Hernández, que es el que ha, desde Plataforma del Sector del Transporte, no estamos amparados por sindicatos, no estamos amparados por comités de empresas, por plataformas de transporte grandes, entonces agradeceros que estéis aquí grabándonos, porque la verdad es que los medios de comunicación creemos que estarán comprados por el gobierno, como muchas de las cosas que están ocurriendo aquí ahora mismo, y entonces pues en televisión no comentan nada, la gravedad que esto va a llegar a coger si no se soluciona. Hoy hay una reunión con la ministra, pero con la Plataforma del Transporte, con los sindicatos, suponemos que lo que querrán, cerran dividirnos, siguen sin escucharnos, nos ignoran, pero saben ellos de más y tienen miedo y están asustados que esos señores no tienen camiones, no son dolientes, entonces el 80% del transporte es subcontratado por eso, que la mitad de ellos son mafias del transporte. Por ejemplo, yo el lunes mandé un camión con dos conductores a llevar un viaje de fresa y resulta que he tenido un incremento en gasto de 2.700 euros y el viaje ha valido 2.500. Entonces, nos vemos, aunque no hubiera habido huelga, el impacto que tiene el gaso y los gastos, que hubiese habido que parar de todas maneras. En torno al 95% de los transportistas de la sierra secundan este paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera. Este aplauso rompía el silencio guardado durante cinco minutos en la puerta del Ayuntamiento como muestra de apoyo al pueblo ucraniano. El Gobierno local, miembros de la Corporación Municipal, trabajadores municipales y vecinos se sumaban a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, que concentraba ayer, a las 12 del mediodía, a entidades locales y diputaciones de toda España para mostrar el rechazo a la invasión de este país y al sufrimiento, dolor y destrucción que está ocasionando, así como el éxodo forzado de millones de personas. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, mostraba su rechazo a una guerra injusta y criminal que está afectando a todos emocionalmente y ha valorado este acto como una forma de visibilizar, desde lo local, la solidaridad del pueblo español. Sí, efectivamente, yo creo que esta guerra injusta y criminal nos está afectando a todos emocionalmente porque nunca pensamos que llegaríamos a conocer una agresión tan terrible a un pueblo hermano y a una población indefensa y en ese sentido, aparte, lógicamente, de las gestiones que puedan estar haciendo los gobiernos a nivel nacional, también las administraciones locales, que somos las administraciones más cercanas a la ciudadanía y que, además, pues sentimos esa conmoción, esa sensibilidad que tiene el conjunto de la ciudadanía española ante este conflicto y ante tantas personas indefensas que ven cómo se destruye su vida, pues desde la Federación Española de Municipios y Provincias se ha tenido a bien realizar esta concentración al mismo tiempo en las puertas de todos los ayuntamientos y diputaciones de España para visibilizar desde el mundo local la solidaridad del pueblo español con el pueblo ucraniano y, desde luego, pues dar todo nuestro apoyo en este momento tan complicado y exigir que pare esta agresión absolutamente injustificada y este horror del que estamos teniendo constancia. En ese sentido, como digo, pues se está dando un ejemplo a nivel general de solidaridad por parte de la ciudadanía, ojalá los gobiernos estén a la altura de las circunstancias de este momento histórico y de la gran catástrofe humanitaria que estamos contemplando. En cuanto a la ayuda que se prestará desde Aracena, Guerra recordaba las indicaciones dadas por la Diputación de Huelva y las ONGs que trabajan en el territorio. Y, por otra parte, pues sabemos que también aquí en Aracena hay mucha gente que pregunta cómo se puede ayudar, qué se puede hacer. Hay ya unas indicaciones por parte de la Diputación Provincial que se ha reunido con las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el territorio, en donde, sobre todo, lo que se recomienda es que la ayuda que se pueda realizar se realice a través de ingresos en las cuentas corrientes que estas ONGs han habilitado, pero, en cualquier caso, pues también desde el Ayuntamiento se ha convocado para este viernes una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Bienestar Social con el conjunto de asociaciones de Aracena, pues para también analizar la situación y ver la posibilidad de que se puedan llevar a cabo algunas iniciativas que permitan también viabilizar esa solidaridad latente de nuestros vecinos y que podemos canalizarla de la mejor manera posible para que sea lo más útil y lo más eficaz posible al pueblo de Ucrania. Así que, en ese sentido, pues ya iremos informando de cuánto se acuerde. Doce guitarras son las protagonistas del disco que el especialista en cuerda histórica José Luis Pastor ha grabado del 17 al 20 de marzo en la Gruta de las Maravillas. El jueves se daba a conocer el proyecto en rueda de prensa en la Sala de los Banquetes donde se instalaba el set de grabación. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Torres, el productor musical Francisco Bernier y el intérprete José Luis Pastor ofrecían todos los detalles de esta grabación inédita. Bueno, pues para nosotros la verdad es un orgullo que personas como José Luis Pastor, Pío, se le ocurra grabar su último disco aquí en lo que es la Gruta de las Maravillas. Más cuando viene de una persona que lleva tanto a la cena como a la gruta por bandera allá donde va. Y no solo sé que no va a pocos sitios, la verdad es conocido mundialmente, reconocido y bueno, para nosotros es un lujo, como digo, que todos este tipo de eventos se puedan realizar aquí en la Gruta de las Maravillas. Es verdad que cada vez son más la gente que se acerca a pedirnos estar aquí, pero yo creo que el evento de hoy, como es la grabación de un disco, yo creo que es algo realmente importante. Y nunca se había hecho aquí y yo creo que es algo, es un hito que quedará por siempre. Y como digo, para nosotros es un placer contar con alguien como Pío que, insisto, siempre lleva a la cena no solo en su corazón, sino en sus palabras. Y yo creo que es importante esta colaboración con el Ayuntamiento de Aracena y que está siempre dispuesta. Yo creo que es algo recíproco. El Ayuntamiento aprovecha toda la sabiduría que tiene Pío y todo el buen hacer que tiene Pío en muchos ámbitos, no solo lo que se ve. Y bueno, yo creo que es una manera también de devolverle este favor a una persona que está siempre dispuesta a todo, como digo, a colaborar con la cultura, a colaborar con actos benéficos y en todo lo que se preste. La guitarra en la historia aborda todas las guitarras de la historia y el devenir de este instrumento por las épocas históricas. Un trabajo de especial complicación ya que de la mano de cada instrumento van diferentes técnicas, tratados de afinaciones y maneras de interpretar. Bueno, pues vamos a comenzar la grabación de un disco que va a abordar todas las guitarras de la historia. Es un poco el devenir de este instrumento por el paso de este instrumento por todos los siglos, por las épocas históricas y es un disco de especial complicación porque con las diferentes épocas históricas pues van diferentes técnicas, tratados de afinaciones, maneras de interpretar y son doce instrumentos y prácticamente cada uno tiene su particularidad, su estilo, su técnica. Entonces, bueno, al ser un recorrido por el paso del tiempo, pues a mí se me ocurrió que este sitio podía reflejar como ningún otro este paso de la historia. Además, pues yo tengo que decir que me crié por estas calles porque la casa más cercana a la gruta que hay era la casa de mi abuela. Yo he correteado por aquí cuando pequeño, empecé a tocar la guitarra por aquí también cuando pequeño y es una manera casi de devolver ahora todo aquello que recibí, entregar pues aquello que he atesorado a lo largo de los años que por una parte me ha venido por el conservatorio y por los estudios oficiales, podríamos decir, y por otra pues recoge la impronta de cuando empecé a tocar flamenco de pequeño o la guitarra eléctrica con la escena en concierto, con la orquesta en la que estaba, el flamenco. Hay una parte de guitarras que es intrínseca en mí desde que fui creciendo y la fui tocando y lo otro pues se ha complementado primero con la carrera superior de guitarra clásica y luego pues con los estudios de instrumentos históricos, los barrocos, los renacentistas, hasta pues terminar en los medievales que diríamos ha sido lo que más especialista me he podido convertir y en lo que he podido grabar los primeros discos a nivel mundial sobre su comportamiento solista. Entonces, bueno pues, creo que este trabajo es la culminación de toda mi carrera en torno a esa compañera mía que es la guitarra y estoy muy contento de poderlo hacer aquí en la gruta. Espero que este disco vaya a todo el mundo. Dentro del libreto va a ir una foto de la gruta con un pequeño texto gracias a la colaboración del ayuntamiento y para mí es un auténtico placer que la gruta viaje conmigo allá donde este disco vaya en todas las manos que caigan de todo el mundo. Trabajar en piedra hoy en día en los mejores estudios de Estados Unidos se busca la neutralidad. Hubo una época en la que se buscaba mucho la reverberación, las grandes catedrales y ahora lo que se busca es la neutralidad para después poder trabajar con el disco al gusto que uno quiera. Entonces, la sonoridad de la gruta es muy neutral, no tiene una gran reverberación, no es muy seca tampoco, se escapa alguna gota de agua que le da un poco de vida y de humanidad y de corazón al disco y creo que además evidencia el espíritu del proyecto que es el paso del tiempo. Todo eso lo recoge la gruta. La verdad que para el sello Contraste Récord que es un sello independiente que nació en el año 2013 es una experiencia única el hecho de transportar nuestro equipo a un sitio tan maravilloso como es la Gruta de las Maravillas y en este proyecto que cuando José Luis Pastor nos presentó rápidamente caímos enamorados de él. Se hizo un flechazo porque es un proyecto que abarca toda la historia de la guitarra en sí, proyecto único desde mi punto de vista y que Contraste Récord evidentemente quería estar ahí, apoyarlo, producirlo y evidentemente pues aportar todo lo que sea posible de cara a transmitir ese legado que está dejando Pío en su grabación sonora. O sea que por nosotros fantástico estar aquí hoy. Es un disco único en cuanto también a lo que ofrece la historia de la guitarra. Sin duda, como ya ha explicado antes Pío, yo creo que no hay probablemente ningún disco que abarque tanto a nivel histórico como el que vamos a producir en estos días. Y en ese sentido pues para nosotros un enorme placer, un orgullo y estar con Pío en estos momentos pues representa para nosotros un motivo de satisfacción de poder producir un disco como sello independiente además de esta calidad y en este espacio tan emblemático. Sin duda. Este disco es la culminación de un amplio trabajo de pastor en primer lugar en la carrera superior de guitarra clásica y posteriormente sus 30 años de investigación sobre instrumentos históricos especialmente medievales sobre los que ha grabado los primeros discos existentes a nivel mundial. Bueno, en principio contamos con la suerte de tener detrás nuestra digamos el respaldo en la distribución de dos empresas importantes como es Universal Music y también como es Naxos Internacional. Entonces al final eso, quieras que no, nos permite de alguna manera poder contar con ese espacio de distribución que hace que todo lo que producimos pues se haga visible. Así que nosotros cuanto más lejos mejor. Sin duda yo creo que hay un público muy atento y muy especializado pero también muy amateur digamos en el sentido de que le gusta escuchar ese tipo de repertorio que es único y que yo estoy seguro que más allá de hacer algo comercial que nunca nos ha interesado yo creo que lo que nos interesa es transmitir este conocimiento que tiene Pío y el legado que va a dejar con esta grabación sin duda. La previsión es que el disco se presente en el Festival de Música Antigua Castillo de Aracena el próximo mes de agosto y posiblemente en octubre el trabajo se lleve a Buenos Aires. Bueno vamos a trabajar muy rápido vamos a hacerlo lo antes posible porque tenemos digamos un deadline ahí por verano aproximadamente con lo cual va a ser bastante rápido Dios quiere vamos a tener eso pronto. Está previsto y confirmado que se presentará en el Festival de Música Antigua del Castillo de Aracena que será sobre el 12 de agosto aproximadamente creo recordar y entonces pues para entonces ya intentaremos que esté porque ese será el pistoletazo de salida hay otras muchas puertas abiertas esta mañana precisamente he estado hablando con Buenos Aires directamente pues posiblemente en octubre lo llevemos allí y hay otras muchas puertas abiertas espero que tenga la misma suerte que los anteriores y nada poder llevarlo porque es lo que buscamos tanto a nivel de producción como de interpretación es poder exportarlo y que la gente lo conozca el mayor regalo que podemos tener. En el mes de abril seguimos hablando de cultura viajamos hasta el Teatro Sierra de Aracena donde se interpretaba la obra de Miguel de Libes Los Santos Inocentes con un elenco de actores de relevancia internacional entre ellos se encontraba Javier Gutiérrez Aracena y muchos vecinos de la comarca disfrutaron el sábado del magnífico montaje teatral de la novela de Miguel de Libes Los Santos Inocentes El Teatro Sierra de Aracena superaba las 430 butacas para acoger este espectáculo que llegaba de manos del programa Platea del Ministerio de Cultura y Deporte y que realizaban Aracena su quinta función tras su estreno en el Teatro Calderón de Valladolid y su pase en el Teatro de Huelva La obra que traemos es una versión teatral la primera que se hace la primera versión de teatro sobre la novela de Miguel de Libes Los Santos Inocentes todos tenemos en la cabeza la película que se hizo en los años 80 tan maravillosa y bueno lo bueno de esta versión es que se basa sobre todo en la novela tiene más que ver con la novela que con la película y realmente adquiere una naturaleza absolutamente teatral por lo que la gente que la vea y que la disfrute va a notar que es otro espectáculo que creemos que está a la altura de la novela y de la película La adaptación la han hecho entre el director Javier Hernández Simón y Fernando Marías que recién falleció desgraciadamente una semana antes de estrenar y han estado trabajando en ella pues un año y pico antes del estreno de que empezásemos los ensayos por lo tanto sí que ha sido un trabajo laborioso y desde luego muy riguroso y muy intentando rescatar para poner en escena lo que es la naturaleza de Libes ese lenguaje tan especial y esa historia tan tremenda que nos cuenta de una España bueno en un momento muy complicado el elenco lo componemos nueve actores varios de ellos hacen doble personaje y están Paco el Bajo y su mujer Régula que son los digamos los patriarcas de la parte pobre de la familia pobre Javier Gutiérrez hace Paco el Bajo y yo interpreto a Régula Pepa Pedroche luego está el gran personaje Azarías interpretado por Luis Bermejo el señorito Iván el terrateniente que bueno que hace la vida bastante imposible a esta familia que es Jacobo Dicenta Fernando Huesca hace el capatá de la finca Raquel Varela hace Doña Pura su mujer y luego están los jóvenes José Fernández y June Nogueiras que hacen los hijos de Paco el Bajo y de Régula me queda Marta Gómez que hace la otra hija de la familia de Paco el Bajo y Régula y también interpreta a la señorita Miriam la hermana del señorito Iván la primera adaptación a teatro de la gran novela de Delibes cuenta con un gran elenco de actores y actrices una impactante escenografía y un fuerte mensaje sin duda el espectáculo estrella de esta temporada en el teatro Sierra de Aracena Pues estrenamos hace un par de semanas en Valladolid y la verdad es que fue emocionante también es verdad es la cuna la casa de Miguel Delibes y la ciudad acogió el estreno con una con verdadera pasión y con muchísima entrega y había muchas ganas de ver encima del escenario el texto de su autor y fue maravillosa la acogida hemos estado también en Huelva y realmente también ha sido espectacular porque terminó la función y todo el teatro en pie aplaudiendo salimos a saludar muchas veces pero sobre todo la importancia de llevar este texto a la escena y la acogida que a día de hoy tiene para el público de hoy que es lo importante notamos en el público que ven necesario hablar de esta historia y de ponerla en valor y realmente es emocionante emocionante cuando termina la función y la gente se entrega absolutamente en el mes de mayo la Guardia Civil elegía nuestro municipio para conmemorar el 178 aniversario de su fundación por otra parte en este mismo mes Aracena se acería a la red de municipios orgullosos y por otra parte también empezaba a formar parte de la Comisión de Pueblos y Ciudades Alfonsíes a nivel nacional así celebraba la Guardia Civil aquí en Aracena el 178 aniversario de su fundación acto simbólico en la Plaza Marqués de Aracena presidido por la subdelegada del gobierno Manuela Parralo pues la verdad que era teníamos y el coronel desde un principio hacía ya tiempo antes de la pandemia pusimos en evidencia que era importante una de las efemérides más importantes valga la redundancia del cuerpo de la Guardia Civil es esta la de el día de su fundación entonces pensábamos que la Guardia Civil opera en todo el territorio español y en toda la provincia de Huelva y bien lo sabemos y bien lo sabe la comarca esta en la que nos encontramos por tanto era importante sacar el acto de la capital e ir rondando haciendo una ronda por toda la provincia en esta primera instancia ha sido la primera compañía estamos muy agradecidos al alcalde de Aracena por su acogida bueno en esta tierra tan maravillosa como es la comarca de la Sierra de Aracena y Picas de Aroche y el año que viene pues irá siguiendo con diferentes compañías probablemente la número 2 la número 3 y así sucesivamente agradecer al cuerpo de la Guardia Civil que es un cuerpo tan nuestro que patrulla nuestros territorios nuestros campos nuestra tierra y bien lo sabe la gente de aquí de Aracena pues agradecerle en este día especialmente pues su dedicación su profesionalidad y su espíritu de servicio El Marqués de Peña, Florida El acto consistía en una parada militar y posteriormente se procedía a la lectura del Real Decreto Fundacional exponiendo su trayectoria histórica Real Decreto conformándose con las razones expuestas por el Consejo de Ministros acerca de lo urgente que es el establecimiento de una fuerza especial de protección y seguridad en atención al desamparo que hoy se ve la autoridad pública para proteger eficazmente el orden a las personas y bienes de los vecinos honrados y pacíficos y teniendo en consideración que ni el ejército permanente ni la milicia nacional pueden atender a este servicio sin menoscabo de su peculiar organización y objeto sin detrimento de la disciplina militar y sin molestias ineficaces y perjuicios de la mayor trascendencia para las clases acomodadas y laboriosas he venido a decretar lo siguiente artículo 1 se crea un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería bajo la dependencia del ministerio de la gobernación de la península y con la denominación de guardias civiles artículo 2 el objeto de esta fuerza es proveer el buen orden a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades fuera y dentro de las poblaciones artículo 12 el cuerpo de guardias civiles en cuanto a organización y disciplina depende de la jurisdicción militar dado en Madrid a 28 de marzo de 1844 realizamos los actos con esta parada militar que como bien decía la subdelegada realmente nosotros trabajamos en toda la provincia de Huelva pero más para los pueblos que para la capital que es donde estamos asentados entonces había que ponernos en valor y que los ciudadanos de la provincia pues viesen la fuerza de la que de la que dispone no más que los de la capital bueno hemos visto que ha habido dos homenajes muy especiales a nivel local para el ayuntamiento y para el escultor Alberto Germán también sí el escultor concretamente no sé si conoce el acuartelamiento de aquí a la cena la entrada y un busto del duque de Ahumada que es una maravilla hecha por este escultor y bueno y queríamos tener un reconocimiento público hacia él para agradecerle ese detalle y al ayuntamiento personalizado en el alcalde porque han sido todo facilidades todo como si lo hubiéramos hecho en casa con lo cual de una forma u otra creo que de ser bien nacido él ser agradecido si estábamos obligados a agradecerle a don Manuel todo el apoyo que nos ha prestado bueno he mencionado que esta plaza ha sido a lo largo de la historia el escenario de acontecimientos hitos muy importantes en la historia de nuestra ciudad y hoy sin duda yo creo que será un acto que recordaremos durante muchos años y que ha escrito pues una página de lo que es esa relación constante continuada de la guardia civil en nuestra población y en toda la sierra desde el año 1845 siempre con una presencia discreta y yo creo que hoy ha sido pues también un momento de agradecer todo ese esfuerzo toda esa labor todo ese cariño que en definitiva le tiene la población de nuestra ciudad de nuestro municipio de nuestra sierra la guardia civil por sus servicios y por su permanencia en lo que es la atención a la ciudadanía Igualmente se procedía a la entrega de condecoraciones al mérito de la guardia civil a diferentes agentes del cuerpo y homenaje a los caídos estando presidido el acto por la subdelegada acompañada por el coronel jefe de la comandancia de la guardia civil de Huelva Andrés López García y el alcalde de Aracena Manuel Guerra junto a otras autoridades que el Señor de la vida y la esperanza fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega que así sea El Día Internacional contra la LGTBI-fobia se celebraba el 17 de mayo y Aracena se sumaba a esta efeméride rechazando cualquier tipo de discriminación o delito de odio provocado por la LGTBI-fobia Aracena pertenece a la red estatal de municipios orgullosos así se materializaba en la firma del convenio de adhesión a esta red a la que pertenecen más de 100 municipios de España Feliz y contento de estar aquí junto al alcalde de la concejal de estar firmando este convenio de adhesión que estaba pendiente desde hace ya varios meses y por razones de pandemia pues lo hemos tenido que aplazar y otras circunstancias lo hemos tenido que aplazar hasta hoy y feliz porque Aracena con este paso se suma a estas políticas en red que ya esta gran familia lleva a cabo de casi 130 municipios a lo largo y ancho de todo el territorio de Andaluz y distintas comunidades además de las políticas propias que ya el ayuntamiento en sí lleva a cabo esta iniciativa nació en el año 2013 la idea salió de llevar el orgullo a los pueblos de trabajar políticas en diversidad en materia LGTBI en también pequeños municipios y a raíz de ahí pues fue creciendo fue creciendo esta familia como digo y también se fueron implementando políticas de manera transversal para trabajar la diversidad sexual en los distintos municipios son muchos años los que la demanda de adhesión ha sido muy fuerte al principio íbamos nosotros solicitando y convenciendo pero ahora se han vuelto las tornas y son los que nos demandan cada vez más adherirse y por nuestra parte encantadas y encantados en la provincia de Huelva hay una decena de municipios adscritos esta herramienta sirve para dar visibilidad y potenciar políticas de igualdad y respeto primero fue corte de la zona real también un pueblo de la sierra y a partir de ahí pues se han ido adhiriendo distintos municipios como Moguer también tenemos algunos de la costa está Mazagón está Cartaya es decir hay distintos municipios supera la decena pero es cierto que bueno que siempre un enclave naturalmente histórico y con este patrimonio como es Aracena pues siempre tiene un plus donde además el turismo es un potente arma de crecimiento económico en estos municipios pues es necesario desarrollar políticas en materia de diversidad la visibilidad es la mejor herramienta para conseguir la igualdad real y tenemos que trabajar política LGTB en todos los de manera transversal en todos los sectores deporte cultura turismo salud educación es decir es fundamental sí con esta adhesión el ayuntamiento se compromete a seguir trabajando en esta materia al ayuntamiento de Aracena le vamos a pedir que siga trabajando y que incorpore pues la agenda reivindicativa que ya llevamos a cabo con distintos municipios también venimos a ofrecerle al alcalde y al ayuntamiento pues todo todas las acciones que llevamos a cabo en materia educativa reivindicativa cultural y bueno todas aquellas acciones que vayan surgiendo que no me atrevo a enumerar porque porque son innumerables Manuel Guerra alcalde de Aracena mantiene que esta adhesión es beneficiosa para todos los municipios adscritos ya que aporta conocimiento e iniciativas ya se ratificó se aprobó por el pleno y es algo en lo que se viene trabajando desde hace bastantes años quizá hoy hemos formalizado esta adhesión a esta red estatal pues que creo que tiene la virtualidad además de suponer un compromiso público de trabajar por la diversidad de las personas en lo que se refiere a su orientación sexual pues y la identidad de género también el podernos beneficiar de un trabajo en red es decir un trabajo en donde todos nos podemos aportar conocimiento experiencias iniciativas que puedan ser beneficiosas para cada uno de los municipios en unas políticas que tienen que ser vertebradoras de todo el territorio nacional que deben impregnar pues el conjunto de la acción política de las diferentes administraciones y muy especialmente de las administraciones locales que somos las más cercanas a la ciudadanía y que por tanto desde la base tenemos también la oportunidad de cambiar las cosas creo que se ha avanzado mucho Aracena se ha incorporado a la comisión de pueblos y ciudades alfonsíes en la asamblea que se ha mantenido el pasado día 4 de mayo en la ciudad de Murcia junto a nuestro pueblo se han integrado otros municipios como el hoyo de Pinares en Ávila Caldas de Reis Pontevedra y Huébar de Aljarafe Sevilla lo que eleva a 45 el número de municipios asociados distribuidos por 21 provincias y 9 comunidades autónomas de esta manera Aracena se integra a nivel nacional en la red de ciudades alfonsíes título que adquirió a nivel andaluz el pasado mes de noviembre por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se celebró la segunda asamblea de la comisión de ciudades y pueblos andalusíes esta es una iniciativa que ha sido diseñada por la Federación Española de Municipios y Provencias por lo tanto es una iniciativa a nivel estatal para crear una red de localidades vinculada a Rey Alfonso X el Sabio conmemorando pues el octavo nacimiento de este monarca medieval Aracena presentó su candidatura para estar integrada en esta red de localidades y finalmente pues ha sido aceptada en esta asamblea y con ello se une a otras 44 localidades que reciben el título a nivel nacional de Ciudades Alfonsíes el objetivo es crear una red de localidades con un hilo común su vinculación al rey monarca al monarca Alfonso X el Sabio para constituir todo un itinerario cultural que va a tener distintos tipos de actividades a lo largo de no solamente de este año sino en futuro entonces pues con esta conmemoración Aracena ya había sido elegida como Ciudad Alfonsíes por la Consejería de Patrimonio de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a nivel andaluz y ahora pues da un paso más y se integra en una red a nivel nacional con este motivo pues se están ya programando algunas actividades como por ejemplo se tienen previsto ya algunas diseñadas para el próximo mes de junio y vamos a conmemorar pues la vinculación de Aracena con Alfonso X dentro de esta política de reivindicación de vinculación del patrimonio histórico de Aracena En la reunión se ha presentado la web pueblos y ciudades alfonsíes.fem.es creada desde la FEM y se han dado a conocer las actuaciones llevadas a cabo por los miembros de la comisión desde su puesta en marcha hay que señalar que la figura de Alfonso X es fundamental para la historia de Aracena ya que a través del Tratado de Badajoz de 1267 que firmó junto al monarca luso Alfonso III se integró en el Reino de Castilla y León después de la conquista portuguesa de la población andalusí como le concedió los términos y la hizo depender administrativamente de Sevilla En el mes de junio los andaluces éramos llamados a las urnas con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía en Aracena el partido más votado fue el Partido Popular además también en este mes GIA se informaba de las restricciones del abastecimiento de agua en las aldeas de Valdezufre La Umbría y Jabuguillo 1.468 para el Partido Popular 1.056 el Partido Socialista por Andalucía conseguía 369 votos 347 Vox adelante Andalucía 277 Ciudadanos 163 PACMA 20 y por Huelva 18 estos son los resultados de las elecciones andaluzas aquí en Aracena Bien buenas noches finalizamos una jornada electoral a nivel autonómico bastante contentos bastante satisfechos con nuestros resultados aquí en Aracena me acompaña Carmen Bustamante que como saben es nuestra concejal en el ayuntamiento de Aracena y bueno felices, cansados pero sobre todo satisfechos con el resultado de nuestra formación política en Aracena 1.470 votos al Partido Popular algo bastante histórico para las elecciones andaluzas algo que solo tenemos que dar las gracias a los vecinos de Aracena y de sus ardeas que se han acercado hasta aquí en este día tan de calor ya de playa casi que estamos ya en pleno mes de junio y que han depositado la confianza en nuestra formación política en nuestro presidente Juanma Moreno Bonilla y en el Partido Popular de Huelva desde el Partido Popular de Aracena solo tenemos que darle las gracias una vez más a todas aquellas personas que han votado en especial a aquellas personas que han decidido depositar la confianza y su voto en nuestra formación y nada simplemente vamos a trabajar por Andalucía vamos a trabajar por Huelva y estoy seguro de que Aracena va a verse muy beneficiada del Partido Popular y de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía así que nada salimos a ganar y hemos ganado y esperemos que en las próximas elecciones de cualquier tipo nuestra formación política obtenga este tipo de resultados que para nosotros son motivo de orgullo y de agradecimiento para todo el pueblo de Aracena muchas gracias bueno pues después de esta larga jornada electoral hemos de decir que la participación ha sido similar a la del año 2018 y que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Aracena le damos desde la agrupación local del PSOE de Aracena le damos la enhorabuena por esa victoria y bueno tenemos que hacer nuestra propia lectura obviamente de los resultados del Partido Socialista en Aracena donde hemos obtenido 115 votos más con respecto con respecto al año 2018 agradecemos la confianza de los más de mil votantes que hemos tenido en esta convocatoria electoral y bueno pues nada agradecer como digo la participación y el esfuerzo que desde la agrupación socialista se ha hecho y el trabajo para llevar el mensaje de progreso a todas las casas de Aracena y de las aldeas una vez más aquí en Aracena apoyando un proyecto el proyecto que nos parecía más interesante era el de Teresa Rodríguez es verdad que tenemos un resultado chiquitín un resultado modesto pero yo me alegro de poder abrir esa pequeña brecha y el mensaje que le doy a los que nos han votado es que esa brecha se puede agrandar en el futuro hay que trabajar doy las gracias a los votantes por depositar su confianza en el proyecto de Adelante Andalucía doy las gracias también a la militancia que es muy pequeñita somos pocos pero ha habido un trabajo brutal detrás y bueno con lo que me quedo sobre todo es me alegro por una vez en la vida sin que sirva de precedentes me alegro de que el PP pueda gobernar sin ayuda es una de las cosas buenas que me quedan en la jornada de hoy y luego decir pues que es verdad que la suma de la izquierda aquí en Aracena ha perdido muchos votos hemos constatado que hemos perdido muchos votos más de 300 votos en la suma de las izquierdas y eso es el castigo que tiene el no hacer las cosas bien y el poner zancadillas no quiero andar en eso pero quiero dejar clara la advertencia hay que trabajar trabajar y trabajar bien trabajar con compromiso con programa con argumentos y dejarse de tonterías y poquito a poco conseguiremos conseguiremos seguir ahondando esa brecha que necesita esta sociedad que está perdida entre el voto al PSOE tradicional y el voto al PP tradicional hace falta cambios y los cambios no van a salir de ahí eso que nos quede claro pues nada lo primero agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy se hayan transcurrido las elecciones en Alacena sin ningún tipo de incidente eso pone en valor la calidad de las personas con las que estamos trabajando y con las que nos hemos podido encontrar hoy aquí en este pabellón ferial por otro lado también la valoración que hacemos desde el grupo municipal de ciudadanos es positiva estamos en un porcentaje muy parecido al que sacamos en el año 2015 y dado que todo el mundo nos daba por perdido el partido nos daba por muerto pues estamos contentos y sobre todo muy agradecidos a todos los ciudadanos jornada de normalidad electoral en el pabellón ferial que acogía siendo única sede a los electores de Aracena y sus aldeas este pasado domingo el porcentaje de participación al cierre de las urnas ha sido del 59,60% de un censo de 6.502 electores a última hora de la jornada se producía la mayor afluencia de votantes incrementándose la participación que a las 4 y media era del 34,38% y a las 6 y media del 42,61 Buenas noches les hablamos desde el bueno la sede electoral del ayuntamiento de Aracena o del municipio de Aracena y bueno pues lo más destacable que podemos decir de esta jornada de electorales que no ha habido ninguna incidencia así que podemos estar bastante satisfechos porque no ha habido ningún incidente se han constituido esta mañana las mesas bueno ha habido algunas pequeñas incidencias en cuanto que no se han presentado personas que eran titulares que debían haberse presentado por lo tanto había que constituir varias mesas con suplentes pero bueno es algo que entra dentro de lo habitual aunque no debiera ser una noticia y debieran presentarse para las próximas elecciones pues todas aquellas personas que fueran convocadas como personas titulares pero bueno por lo demás todas las mesas se han podido convocar la jornada electoral pues ha funcionado también sin mayores incidencias y bueno pues en estos momentos nos encontramos en plena fase de escrutinia como todas las elecciones de todos los periodos electorales pues una fiesta de la democracia de la que debemos felicitarnos todos de que no haya habido ningún ningún elemento ningún problema ninguna incidencia reseñable y en este caso como digo bueno pues estamos bastante satisfechos en lo que nos toca a los representantes de la administración en estas elecciones estamos bastante satisfechos de cómo ha ido funcionando todo queremos por supuesto agradecer a todas las personas que han estado presentes en todas las mesas en el caso mío concreto pues como representante de la junta electoral en Aracena pues felicitar a todos los participantes en todas las mesas electorales todos los participantes de los diferentes partidos políticos y bueno pues como digo dar la enhorabuena porque todo ha transcurrido con muchísima tranquilidad felicitar también pues a todas las personas de Aracena y sus aldeas que han venido a votar a lo largo de todo el día ha habido un poquito de aglomeración en la última hora que suele también ser bastante habitual pero bueno se ha salvado sin ningún problema y creemos que que ha sido un día bueno pues como todo como digo una fiesta de la democracia así que nada muchas gracias a todos y bueno pues hasta la próxima 3.855 votos contabilizados lo que supone un 59,28% 2.648 abstenciones un 40,72% 68 votos nulo y 45 votos en blanco GIASA informa de la implantación de restricciones nocturnas de agua en algunas localidades de la sierra a causa de la sequía Higuera Puerto Moral Valdezufre La Umbría y Jabuguillo quedan sin suministro de una a seis de la madrugada excepto los fines de semana desde este pasado lunes 27 de junio la prolongada sequía el aumento del consumo y el déficit en materia de infraestructuras de abastecimiento han llevado las reservas de agua en algunos puntos de la sierra a una situación límite esto obliga a activar medidas excepcionales el corte de suministro durante la madrugada de una a seis y que afecta a los municipios de Higuera de la Sierra Puerto Moral Valdezufre La Umbría y Jabuguillo es una de las medidas acordadas por GIASA después de analizar la situación actual y las perspectivas para el verano los cuatro núcleos se unen así a Santolalla del Cala que sufre restricciones en el suministro durante la madrugada de forma ininterrumpida desde el pasado verano Bueno pues lamentablemente se cumplen los pronósticos y las expectativas que ya se venían viendo desde hace varias semanas o varios meses incluso ya hay municipios hay aldeas que ya venían teniendo ciertos problemas de abastecimiento de agua días atrás como digo se cumplen esas expectativas debido sobre todo a dos cuestiones fundamentales una de ellas es el aumento de la demanda del consumo de agua que se produce ahora en esta fecha sobre todo por la época en la que vivimos y otra es a la merma de la capacidad de los pozos que dan suministro a estos tres núcleos de población que hemos visto pues también que y lo que se nos ha trasladado de la empresa que gestiona los recursos del agua desde GIASA pues que se ha visto como se ha mermado bastante el nivel ceático de estos pozos y por lo tanto el aporte de suministro de agua que se hacen a los diferentes depósitos que distribuyen el agua por las distintas poblaciones como digo es una situación pues lamentable que evidentemente sabemos que afecta y perjudica a la vida cotidiana y al día a día de los vecinos de las diferentes aldeas en este caso hablamos de una restricción de unos cortes de agua que van desde la una de la madrugada hasta las seis de la madrugada de lunes a jueves en principio se intentará o se quiere ver la posibilidad de intentar garantizar el suministro de agua a las 24 horas durante el fin de semana también que entendemos pues bueno por la actividad comercial la actividad hostelera también porque es cuando mayor concentración de personas existen los diferentes núcleos de población pues intentar que con estas medidas de restricción entre semana y en horario de madrugada podamos garantizar el suministro de agua a las diferentes aldeas este es un problema estructural no es un problema puntual de aquí pues también se pone de manifiesto y aprovechamos esta lamentable situación para seguir demandando esas obras tan necesarias obras estructurales como son la finalización o la realización del proyecto del anillo hídrico al 100% más allá de la primera fase que está ahora mismo ya adjudicada que conectaría a varios núcleos de la población pero que se seguiría surtiendo de de aljibe de agua subterránea de pozos que por lo tanto pues entendemos y creemos que no viene a solucionar el problema a futuro y que ahora se pone de manifiesto en estas aldeas desde aquí pues reclamamos que se siga avanzando de forma acelerada en el proyecto del anillo hídrico con la captación de agua fundamental superficial la que aportaría el pantano de Aracena y que con eso sí que se garantizaría el suministro de no solamente estos tres núcleos de población sino de toda la sierra y por lo tanto pues seguir insistiendo en ese tema por otra parte pues aprovechar también y decir que de forma paralela a estas restricciones desde la empresa que gestiona el agua y ASA se está haciendo una campaña de concienciación en estos días a la población para que seamos conscientes de la situación en la que nos encontramos y que nos concienciemos en hacer un un consumo del agua responsable que evite que que estas medidas vayan vayan a más incluso que a lo mejor nos puedan permitir que en algún momento pues se puedan volver atrás con estas medidas y que no tengamos que tener estos cortes de suministro por lo tanto pues insistir sobre todo en eso en un uso responsable del agua sobre todo en esta en esta fecha y bueno pues lamentar esta esta situación y esperar que la misma pues se revierta lo antes posible Para superar esa situación se han establecido dos tipos de medidas unas encaminadas a aumentar los recursos disponibles y otras dirigidas a reducir el consumo entre las primeras además de las restricciones de madrugada por parte de Giasa se han puesto en marcha aportes mediante camiones cisterna Bueno pues estos tres núcleos de población se surten de dos pozos distintos uno que se encuentra aquí en la Ardea de Jabuguillo y Bar de Zufre y La Hombría que se surten del pozo de Puerto Mora junto con Puerto Mora y Gueras que surtea esos cuatro núcleos de población son pozos que como he dicho anteriormente pues han visto mermada su capacidad para surtir las necesidades de los distintos núcleos de población en las últimas semanas en los últimos días algunos depósitos algunos puntos de estas aldeas y de estos municipios que he nombrado anteriormente ya se le viene haciendo un aporte extraordinario con camiones cisternas camiones de aproximadamente unos 25.000 unos 25.000 litros la intención con estas restricciones y en este horario es que durante la noche los depósitos puedan recuperarse y que con ellos se garantice el suministro para el día para el día siguiente como digo son dos pozos que se han visto afectados que su nivel ceático ha bajado considerable y de ahí pues la importancia e insistir en en el proyecto del anillo hídrico en su finalización y en su realización al 100% del total del proyecto ya que es la única forma de garantizar el suministro a las poblaciones de la sierra con ese aporte de agua superficial del pantano ya que si no se termina desarrollando ese proyecto al 100% y captando las aguas del pantano aunque se haga el anillo hídrico el aporte sigue siendo subterránea sigue siendo de los diferentes pozos que actualmente están en explotación y eso pues evidentemente como se pone de manifiesto ahora no garantiza el suministro de agua sobre todo en tiempos de sequía como el que estamos padeciendo desde aquí pues hacer a todas las entidades responsables de de este proyecto pues un toque de atención y una llamada a que se siga avanzando de forma acelerada en la ejecución del anillo hídrico y en la captación de aguas del pantano Los problemas de abastecimiento de agua también empezaron a afectar a Aracena en el mes de julio se informaba de las primeras restricciones en el abastecimiento de agua debido a la sequía además también se llevaban a cabo trabajos en la red de abastecimiento del agua y también empezaban a realizarse extracciones de agua de otros pozos ante la disminución de las reservas de aguas con las que contamos para el abastecimiento doméstico de nuestra población de Aracena y también de las aldeas se están tomando una serie de medidas para garantizar el suministro y el abastecimiento al conjunto de la población como todos saben venimos sufriendo una prolongada sequía que unida a la ola de calor que ha aumentado los consumos ha llevado las reservas disponibles a unos niveles mínimos bastante preocupantes en ese sentido en el caso de Aracena se ha tomado la decisión por parte de Giasa y del ayuntamiento de acometer una obra de emergencia que estaba prevista dentro de lo que es el proyecto de la primera fase del anillo hídrico que tiene pendiente de ejecutar la Junta de Andalucía y que debido a que las mismas pues no han empezado todavía y se están demorando pues lógicamente no podemos servirnos de las mismas y de las posibilidades que las mismas aportarán para aportar mayor garantía al suministro en este caso lo que se ha decidido es la instalación del denominado Pozo Rafael 3 para conectarlo a la red de abastecimiento de aracena con ello pues conseguimos que se pueda obtener agua a 50 metros de profundidad un pozo que tiene hasta 200 metros y por tanto se va a instalar una nueva bomba la conducción para la extracción desde esa profundidad a la que me he referido dentro del pozo la alimentación eléctrica y también la conexión lógicamente a la red que conduce hasta el depósito de aracena estos trabajos como digo se vienen planificando en estas últimas semanas y con carácter urgente pues han empezado este este lunes para que estén terminados lo antes posible en este momento no podemos dar una fecha concreta suponemos que va a ser en estos próximos días porque además de estos trabajos técnicos a los que me he referido lógicamente una vez que se empiece a extraer agua de este pozo es lógico que al principio se tiene que realizar lo que los técnicos denominan el fogueo para que el agua que suele inicialmente aparecer con turbidez al extraer agua de un sitio donde antes no se hacía pues se pueda sacar ese agua y se pueda lo antes posible el poder utilizar ya el agua limpia el agua en condiciones sanitarias idóneas para el consumo humano como digo pues estos trabajos se han iniciado y esperamos que se van a terminar de una forma bastante inminente realizándose pues todas estas comprobaciones sanitarias para garantizar que el agua que llegue a nuestros grifos pues tenga todas las garantías es una actuación como digo necesaria precisamente para compensar el hecho de que en este momento nos estamos abasteciendo únicamente del acuífero de la fuente del castaño donde se están obteniendo unos 23 litros segundos y otros sólo dos litros más que se obtienen del denominado pozo Rafael 2 de ahí que sea pues un caudal insuficiente para el consumo que en estos momentos tiene Aracena precisamente para garantizar el consumo durante todo el día ya se ha aplicado esta noche una interrupción del suministro entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana y también se hará hasta que se ponga en funcionamiento el nuevo pozo como medida preventiva insisto para garantizar que no tengamos cortes a lo largo del día y que por tanto el depósito que esta noche de hecho pues se ha recuperado bastante pues pueda garantizar el suministrar el agua que necesita la población de Aracena durante toda la jornada de todas formas vamos a mantener una comunicación permanente para que la población esté informada y lógicamente pedir a todos la máxima comprensión porque se trata de unas obras necesarias precisamente para en un momento tan complicado desde el punto de vista de la insuficiencia de recursos hídricos pues realizar las actuaciones que permitan garantizar el suministro a toda la población también lógicamente hacer un llamamiento a un consumo lo más responsable posible del agua que es un bien escaso como estamos viendo que lógicamente pues tenemos que cuidar todos y colaborar todos como digo para en la medida de lo posible pues disminuir también ese consumo y la presión que en este momento están teniendo los acuíferos de los que nos abastecemos en el caso de las aldeas en Jabuguillo Valdezufre y La Umbría que en el caso de Valdezufre y La Umbría se abastecen del sistema conjunto con Puerto Moral y con Higuera en el caso de Jabuguillo con un pozo propio también en estos casos las reservas se han mermado mucho y de hecho desde hace ya varias semanas se vienen aplicando esos cortes nocturnos ya que el agua que se obtiene de estos pozos y la que se está suplementando con la llegada de camiones desde la Granada de Riotinto y desde Fuenteridos resultan insuficientes para garantizar el suministro durante todo el día por tanto lo que se está haciendo y con el ánimo de generar las menores molestias y los menores inconvenientes posibles a la población pues aplicar esos cortes nocturnos que permiten también el acumular agua para durante el día poder garantizar el suministro al conjunto de la población en estos casos desgraciadamente pues no existe la posibilidad o la medida de urgencia que vamos a aplicar en Aracena porque no hay otros pozos más que los que se están utilizando en este momento en el caso de Aracena como digo existe este pozo Rafael 3 que está en la misma zona del Rafael 2 pero mientras el Rafael 2 solo tiene una profundidad solo permite la obtención de agua desde 25 metros en este caso pues se va a profundizar en la obtención de ese recurso hasta 50 metros lo cual entendemos pues que va a venir a reforzar lo que son las reservas disponibles de Aracena y que podamos como digo dar una solución de cara a estos meses de verano en espera de que se inicien las obras del anillo hídrico y las infraestructuras que todos consideramos necesarias precisamente para garantizar a corto a medio y a largo plazo un abastecimiento como el que se merecen los ciudadanos no solo de Aracena sino del conjunto de los municipios y poblaciones de nuestra sierra De 12 de la noche a 7 de la madrugada Aracena presenciaba esta interrupción en el abastecimiento del agua provocada por la sequía que afecta a un gran número de municipios La causa viene precisamente porque tenemos un año con una sequía bastante importante sobre otros años también con poca pluviometría y este año especialmente seco está produciendo escasez de recursos esas son las causas y las consecuencias son que esa escasez de recursos pues obliga a reducir la demanda y a compasar esos recursos con las demandas o con los consumos que tienen cada una de las poblaciones y en eso estamos implicados en esa causa común tanto los ayuntamientos como la empresa pública que gestiona al igual que lógicamente con nuestras campañas de comunicación pretendemos que también los usuarios acompasar los pocos recursos con las demandas y por último estas consecuencias además implican restricciones y esas restricciones implican cortes y esos cortes implican tener al límite las redes que abastecen a los municipios y eso es precisamente lo que nos ha acontecido en los cortes que hemos producido aquí en Aracena durante estos días las consecuencias que supone el hecho de tener que cortar a una población completa por la escasez de agua Aracena se abastece del agua proveniente de la fuente del castaño y de los pozos Rafael la sequía ha provocado que los pozos estén bajo mínimos al problema de la sequía se le suma un problema en las tuberías por acumulación de aire los pozos Rafael prácticamente se han quedado secos eso provocó que los recursos disminuyeron drásticamente la demanda seguía manteniéndose normal lo que nos obligó a hacer cortes nocturnos para poder recuperar por un lado reducir la demanda y por otro lado recuperar los niveles de los depósitos al producirse el corte o sea al hacer uno de los cortes el último corte que se hizo que se hizo del lunes al martes pues tuvimos una incidencia importante que es que las conducciones de la parte alta que unen el depósito nuevo de la zona del polígono industrial con el depósito viejo es una zona con muchos desniveles lo que ha provocado que se formen bolsas de aire que ha impedido que se llene adecuadamente la redistribución el problema que tenemos cuando cerramos en los depósitos es que evidentemente el agua que queda en la red puede ser consumida por los consumidores un corte de agua no es como un corte de energía que cortas la energía el momento que da energía tiene automáticamente agua entonces en un corte de agua de una red de distribución en el momento que se corta la red se descarga y hay que volver a descargarla a cargarla entonces en este caso pues en una zona concreta que estamos investigando y que estamos intentando resolver que es la conexión entre el depósito nuevo y el antiguo ahí se han producido una serie de acumulaciones de aire que ha impedido que el agua circule normalmente y que se pueda recargar al completo la red de Aracena y ese problema se ha traducido sobre todo en problemas en las zonas altas evidentemente cuando se recarga una red lo primero que se recarga lo primero que tiene servicio son las zonas bajas y lo último que tiene servicio son las zonas altas entonces estamos anoche estuvimos forzando el llenado de esa tubería con aire estuvieron hasta las tantas de la madrugada los compañeros al final se ha conseguido evacuar esa bolsa de aire que impedía la circulación y creemos que está corregido no obstante vamos a a comer todas las obras necesarias de instalación de elementos de purga de aire necesaria en ese tramo crítico ese es un tramo crítico de la red de abastecimiento de la cena para que este problema no vuelva a ocurrir y en cualquier caso siempre los los futuros cortes que esperemos que no se tengan que dar más pues se harán de otra manera de manera que esa red problemática ese tramo de red tan problemática no se vuelva a descargar y no vuelva a tomar aire el abastecimiento de agua se restablecía en su totalidad a las tres y media de la madrugada del 28 de julio pero los cortes de agua podrían continuar si fuera necesario se ha solucionado en su totalidad ya tenemos perfectamente controlado de qué estamos hablando y dónde estamos vale qué puede pasar a partir de ahora pues que si no hay recursos tendremos que cortar no hay más remedio y qué es lo que va a pasar pues que vamos a monitorizar adecuadamente como ha dicho Luis ese tramo de tubería porque ese tramo de tubería como bien sabe la población no puede volver a 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 que a a a a a a a a a de corte, no tan importante como este, pero que lógicamente ese estrés que se le produce a las redes produce a su vez que nos encontremos con situaciones que nunca antes hemos tenido. Giasa ha realizado trabajos en el pozo Rafael III para obtener más recursos de agua como medida preventiva frente a los bajos niveles de agua en el resto de pozos. Dentro de la incertidumbre de la que desconocemos los aforos y las capacidades que puedan tener, este pozo Rafael III, que ya estaba previsto su equipamiento en la fase 1 del proyecto de la Junta de Andalucía, que es porque le ofrecimos a la Junta de Andalucía, junto con el equipamiento del Molino del Bombo como incrementos de recursos, pues nosotros hemos adelantado lo que es el equipamiento, al estar tan cercano, así se lo hemos comunicado a la Junta, para poder producir más agua y ayudar a los otros dos pozos que ahora mismo están a niveles bajísimos. Como ese pozo es un pozo de muchísima más profundidad, hemos colocado una bomba a más profundidad para poder conseguir una lámina de agua y unos litrosegundos mayores. No estoy en disposición de poder saber, hasta que ya está hecha la instalación, estamos desarrollando lo que se llama desarrollar el pozo, es decir, que escupa, que salga, que se desfogue en todas aquellas, ahora mismo empezó con unas turbideces muy altas y ya vamos por 50, 45 de turbidez y tenemos que bajar de uno o acercarnos a uno y bueno, eso es un tiempo de desarrollo que lo necesita la captación porque nunca ha funcionado. No estamos en disposición de, ¿va a ayudar? Pues claro que va a ayudar. ¿Qué va a ayudar también? Pues que seamos capaces de disminuir los consumos y entre una cosa y otra vamos a intentar aguantar este tirón. La empresa pública ha destacado la importancia de repartir recursos. De los 67 ayuntamientos que gestionamos en la provincia, solamente la sierra no comparte los recursos. Los 64 núcleos que tenemos en la sierra, cada uno, cada uno tiene sus propios recursos y hay sitios donde el recurso es mayor que la demanda que se tiene y otros donde es menor el recurso que la demanda. El famoso anillo hídrico lo que pretende es compartir recursos, fundamentalmente compartir recursos y fundamentalmente incorporarles recursos superficiales a los recursos de acuíferos que tenemos. Y en esa línea en la que está trabajando IASA es lo que está trabajando y aportando hacia la Junta de Andalucía, faseando lo que es el anillo hídrico total para que se vayan haciendo los temas más prioritarios. De hecho, la primera fase, que es la que van a comenzar ahora, que nosotros ya proyectamos y se lo entregamos a la Junta en enero del 2019, supone precisamente que es lo que hay. Los más problemas que tenemos ahora, el conectar los recursos donde hay, con donde no hay nada, que es la de Valdezufre, La Hombría, Puerto Moral y higuera, y equipar nuevos recursos, llámese Molino del Bombo, llámese Pozo Rafael III. Esa era la primera fase y ahora mismo donde tenemos más problemas están ahí. Por otra parte, el Ayuntamiento de Aracena está llevando a cabo medidas para el ahorro de agua. Por ejemplo, el área de hábitat urbana ha eliminado o reducido los riegos de los jardines que se abastecen de la red de suministro. En estos casos, los riegos se han establecido a un mínimo indispensable para evitar el secado total de las zonas verdes. Aracena cuenta con zonas ajardinadas como Gran Vía, Cercado de Reyes o San Jerónimo que se abastecen de pozos independientes que no pertenecen a la red de abastecimiento y que han podido seguir con los riegos. La ladera del castillo comenzaba a arder. Esto pasó en el mes de agosto. Vecinos, bomberos, policía local y guardia civil participaban en la extinción de lo que fue el cuarto conato de incendio durante el verano en nuestra localidad. Además, también por primera vez en la historia de la Feria de Aracena se tuvo que implantar un punto violeta de información. Cuarto conato de incendio en Aracena, en esta ocasión en la ladera del castillo. Sobre las nueve y cuarto de la mañana de este pasado martes se recibían las primeras llamadas de alerta y la rápida actuación de los vecinos fue crucial para mantener el fuego a raya. Sobre las nueve y cuarto de la mañana se empiezan a recibir llamadas telefónicas en el teléfono de policía local, alertando por el fuego en la ladera del castillo. Inmediatamente nos trasladamos al lugar donde ya se encuentran varios vecinos que están intentando extinguirlo con medios propios. Se colabora con los medios que consta, con los que tiene de dotación policía local a la vez de que se moviliza bomberos y se persona también guardia civil en el lugar. Y bueno, afortunadamente podemos quedarnos con el fuego hasta que llega bomberos y hace la extinción total del mismo. Bueno, pues desgraciadamente, porque tenemos que decir así, una vez más hemos tenido la mala suerte de sufrir un conato de incendio, en este caso ha sido en la ladera del castillo, sobre las nueve y cuarto de la mañana se tienen noticias, se tienen los primeros avisos. Por suerte, gracias a la rápida actuación de los vecinos y de la policía local y también de los servicios municipales que actúan, acuden de momento y actúan sobre él, pues ha quedado, como digo, en un conato, en un pequeño incendio que no tiene tampoco más trascendencia que la quema, sobre todo de pasto, en esta zona del castillo. Y bueno, pues agradecer en primer lugar a todas las personas que han hecho posible terminar con el fuego de forma rápida y que esto no haya tenido mayor trascendencia. A los vecinos, a la policía, también al consorcio, al parque de bomberos, que también ha estado aquí, ha estado refrescando las zonas. A los trabajadores también de los servicios municipales que se han movilizado también para atacar el fuego con el máximo de personas posible y, como digo, pues que esto no fuese a más. Policía local, guardia civil y bomberos se desplazaron hasta la zona del incendio, próxima al aula municipal de música. Se mantiene abierta la línea de investigación y ante las altas temperaturas, un llamamiento a extremar la precaución para evitar situaciones como esta. Sí, efectivamente, tanto policía local como bomberos y guardia civil, pues tenemos una línea de investigación abierta en el que se van a investigar las causas que causan este incendio, ya que es el cuarto episodio que tenemos sobre este asunto y, bueno, ya pues hay que actuar seriamente con el mismo, dado que hasta ahora hemos sido bastante afortunados y se han quedado en conato, pero cualquier día podemos tener una desgracia importante. Hace un llamamiento a la población a que seamos prudentes, tenemos temperaturas muy altas, tenemos problemas también, como todo el mundo sabe, de agua y es fundamental que estrememos la precaución, que estemos alertas para intentar en la medida de lo posible que esto vuelva a suceder. Este es el cuarto caso que tenemos en Aracena y, como digo, pues yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto no vuelva a repetirse y que podamos tener un verano todo el mundo tranquilo y que lo disfrutemos sin los sustos que provocan este tipo de incidentes. Cada vez que nos relacionamos con el medio natural tenemos que ser extremadamente cuidadosos, dado que cualquier tipo de chispa o cualquier tipo de agente de este tipo puede causar un incendio que en muy, muy poco tiempo se nos va de las manos y causa una desgracia tremenda porque el campo está extremadamente seco e inevitable. Como no se coja, como hemos tenido hasta ahora suerte de coger estos incendios en los primeros minutos de evolución, pues es una desgracia tremenda porque es prácticamente inapagable. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Aracena, en concreto desde el área de Igualdad, hemos venido trabajando en la elaboración de un punto violeta para la feria en colaboración con el preventivo de Cruz Roja. Este preventivo de Cruz Roja es habitual en los últimos años de la feria y la verdad es muy útil para atender incidentes que se puedan producir, pero en este caso, además de eso, van a realizar un servicio de información en ese punto violeta que desde el Ayuntamiento vamos a señalizar con una lona. Estará ubicado en el aparcamiento del pabellón ferial en la zona de Avenida Reina de Los Ángeles en horarios de 23 horas hasta las 7 y media de la mañana de jueves a domingo y el lunes hasta las 4 de la madrugada. En ese punto violeta se van a repartir este tipo de pulseras que desde el Ayuntamiento hemos elaborado donde además de lanzar un mensaje, pues figuran los teléfonos de emergencia que se pueden utilizar en caso de sufrir o de ver una agresión sexual en los días de feria. Creemos que es muy importante que se disponga de la información y de estos recursos a la hora de prevenir y de actuar en este tipo de agresiones. Aparte del dispositivo que desde el Ayuntamiento se ha organizado, agradecemos a un grupo de personas voluntarias que se dirigieron al Ayuntamiento para ofrecer su colaboración y su tiempo para ayudar a prevenir este tipo de agresiones. Ellas han hecho un llamamiento por redes sociales y me consta que han tenido una muy buena respuesta. Nos reunimos con ellas la semana pasada, vamos a tener una próxima reunión antes de la feria para acabar de ultimar y creemos que es muy positivo que personas anónimas se impliquen en lo que es la prevención de este tipo de agresiones a mujeres. Aparte también de estas reuniones de coordinación, la semana pasada desde el Ayuntamiento se participó en una reunión convocada por la Presidencia de la Diputación Provincial a la que asistieron también Junta de Andalucía y su delegación del Gobierno de España en Huelva, además de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia para coordinar acciones que vengan a ayudar a prevenir este tipo de agresiones. Y también comentar que se ha realizado una Junta Local de Seguridad en la que se ha participado también desde el área de Igualdad, además de Guardia Civil, Policía Local, Centro de Salud, las administraciones habituales también en este tipo de reuniones que vienen también a mejorar esta gestión de prevención de delitos y de agresiones. Como es habitual, desde el Ayuntamiento se va a reforzar la seguridad en cuanto a policía local y en cuanto a otro tipo de efectivo y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que podamos decir cuando la feria termine que la hemos disfrutado, la hemos vivido con alegría como merecemos los aracenenses y las aracenenses después de estos dos años de pandemia. Se ha preparado con mucho cariño y lo fundamental y lo principal es que se viva con alegría, con respeto y con igualdad. En el mes de septiembre vivíamos en Aracena un hecho histórico de trascendencia internacional. Como protagonista, el deporte y concretamente la Vuelta Ciclista a España que establecía la salida de la etapa 17 en nuestra localidad. El mundo del ciclismo mueve conciencias, sentimientos y emociones. Esto lo vivimos ayer en Aracena con la presencia de la Vuelta Ciclista a España en nuestra localidad, que reunía a miles de personas expectantes y deseosos de ver en primera persona la salida de la etapa 17 de la edición 77 de este evento deportivo, la carrera ciclista más importante del panorama nacional. Primero, un recorrido neutralizado de unos 15 minutos por zonas emblemáticas del pueblo y después la salida oficial por la nacional 433, dirección Portugal. La Vuelta dejaba territorio andaluz para adentrarse en Extremadura, donde estaba la meta en el monasterio de Tenintudía, en Badajoz. Durante su presencia en Aracena, el recinto ferial se convertía durante horas en la sede de la Vuelta. Animación, están publicitarios de reciclaje, presentación de los ciclistas, hasta este momento. De aquí de Aracena, gracias al señor alcalde Manuel Guerra, gracias a la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón y como no a todo el equipo de la Vuelta, con todas las gracias a todos nosotros por habernos acompañado, que es mejor que escuchar un aplauso, no, la ovación de todo el público en la línea de salida. Este es el primer campo de la Vuelta. Nos despedimos de Amalicía después de recorrer las ocho provincias, nos agradecemos de lleno ya en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Gracias de verdad por acompañarnos a disfrutar de la etapa. Y para que todo saliese bien, Aracena ha realizado un trabajo exhaustivo, pendiente de la seguridad y del correcto transcurrir de la Vuelta por sus calles. Se han implicado prácticamente todos los departamentos, todas las áreas del Ayuntamiento de Aracena, en una o en otra forma. Y sobre todo, en estas últimas semanas, pues se ha intensificado mucho el trabajo, el trabajo por parte de la Policía Local, de los servicios municipales, de los diferentes áreas que conforman los servicios municipales, para poder hacer realidad y tener este recinto ferial en condiciones para albergar estas infraestructuras que se han montado. Llegaron ayer por la tarde los primeros camiones desde ese mismo momento. Ya había vecinos, ciudadanos de Aracena, que empezaron a venir a ver qué es lo que se estaba cociendo en este recinto, un despliegue espectacular, en el que han trabajado muchísima gente, pero como digo, que para que estuvieran condiciones antes, previamente había un trabajo muy potente de los servicios municipales, teniendo en cuenta que la semana pasada estábamos prácticamente en feria y que aquí había montado unas infraestructuras totalmente diferentes, para una actividad diferente a la que hoy estamos viviendo. Y eso ha supuesto un esfuerzo muy importante, como digo, de trabajo, de desmontaje, de limpieza y de desplegar las necesidades para este evento. También un esfuerzo muy importante el que se hace en el pueblo, con este recorrido aproximadamente cuatro kilómetros y medio, recorrido neutralizado, que van a hacer los corredores, visitando o pasando por los puntos más emblemáticos de Aracena y que también ha supuesto un esfuerzo muy importante y aquí también hacer un agradecimiento muy especial a la colaboración que hemos tenido por parte de todos los vecinos, sobre todo en la retirada de vehículos, para que este trayecto de la huerta ciclista neutralizado por Aracena pues luzca lo mejor posible. Este evento es histórico en nuestra localidad y eso lo hace muy especial. Estamos todos emocionados, estamos todos tremendamente ilusionados con este día que va a pasar a la historia de Aracena y que vamos a recordar todos por muchos años. Sin duda es un día donde nuestra ciudad es protagonista a nivel nacional e internacional en un evento de primera magnitud y en primer lugar quiero agradecer especialmente a la Diputación de Huelva su respaldo, su apoyo, porque sin el mismo no hubiera sido posible que esta iniciativa saliera adelante. Así que muchas gracias a la presidenta que pone a la provincia de Huelva después de 25 años en el mapa de la Vuelta a Ciclista a España y en este caso pues también a Aracena y a la Sierra. Para nosotros, bueno, pues estáis viendo que es una gran fiesta del deporte pero yo creo que de toda la ciudadanía porque Aracena se ha volcado. Acabo de hablar con las fuerzas de seguridad, con la policía local, todo el mundo ha colaborado facilitando las labores tan complejas del operativo de tráfico para despejar de vehículos un recorrido tan grande por las calles de Aracena y bueno, yo creo que está saliendo todo sobre ruedas, nunca mejor dicho que estamos dando una magnífica imagen que esto es una gran fiesta de Aracena, de la Sierra y de muchísima gente que ha llegado hoy hasta aquí llenando hoteles y también con un impacto muy positivo en la hotelería, en el comercio y lo más importante, yo creo que también la inversión a futuro que hacemos en términos de imagen, de promoción, de proyección de nuestra provincia, de la Sierra y de Aracena cuyos beneficios, cuyos resultados recibiremos en los próximos meses. Por tanto, creo que tenemos que felicitarnos todos porque un evento de esta magnitud, de esta relevancia tenga lugar y porque demos la mejor imagen de nosotros mismos. En el evento también estuvo presente la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, que destacaba la importancia del hito histórico. Son más de 3.000 personas los que generan una prueba de estas características, 3.000 personas que se han tenido que alojar en la Sierra Aracena y Picos de Aroche y las inmediaciones de nuestra provincia, con lo cual supone un impacto económico muy importante para nuestra provincia durante todos estos días. Por mi parte, por parte de la Diputación Provincial de Huelva, deciros que estoy especialmente emocionada, emocionada porque es otra forma de enseñar nuestra provincia, es otra forma de enseñar los sentidos que tiene nuestra provincia en cuanto a espacios naturales y espacios gastronómicos, y además que somos un referente en todo ello, pero también a nivel deportivo. Lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años. ¿Quién no conoce la Huelva extrema? ¿Quién no conoce la leyenda de Tarteso? O otras muchas pruebas que tenemos por nuestra provincia que celebran nuestros ayuntamientos y que se han convertido en un referente provincial, pero también en un referente en toda Andalucía. Con lo cual yo creo que hoy estamos cómodos, hoy estamos muy felices, estamos contentos, porque ya la provincia de Huelva ha demostrado que en el cicloturismo tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir y hoy se lo vamos a demostrar al resto del territorio nacional e internacional que hoy viene a visitarnos. A la cena estaba preparada para vivirlo y disfrutarlo y eso se notaba en las personas que visitaron horas antes de la salida de la Vuelta el recinto ferial. Normalmente yo hago siempre una medición que es visual. Normalmente en las grandes ciudades, en los sitios donde la Vuelta ha llegado muchas más veces, pues la zona esta que estamos nosotros, el Vilá, es el punto de encuentro donde tienes aquí para desayunar, para tomarte un poco de fruta, un café, suele estar lleno de gente. Siempre decimos que al final uno a veces no ve ni el deporte, va al evento en sí. Aquí se nota que es un pueblo que está esperando todo esto porque la gente quiere ver a los ciclistas. O sea, aquí hay gente evidentemente porque pueden pasar y demás, pero el gran mogollón está donde los ciclistas. Y eso simplemente por la ilusión de saber que van a tener cerca de sus ojos a la gente que normalmente ves en televisión, a los ídolos de muchos o simplemente a esos ciclistas que están viendo triunfar a nivel mundial. Destacada ha sido la participación de voluntarios y voluntarias preparados para este momento. Una de las peticiones que nos envió la organización era eso, el servicio de voluntariado, voluntariado local. A nosotros nos gustó la idea porque también es una forma de involucrar a las personas de Aracenas en este evento. Y entonces nos pusimos en coordinación las diferentes áreas del ayuntamiento, en este caso deportes, servicios y juventud. Y de ahí sacamos un grupo de voluntarios. Hicimos un llamamiento, se pusieron las redes y demás. Y entonces tenemos un total de 40 voluntarios. La verdad que esto es un hecho histórico que, bueno, que cuando lo volveremos a vivir. Y entonces, pues yo aparte del objetivo primero que era colaborar, es decir, bueno, también participar y disfrutar. Como estamos disfrutando todo el mundo, porque es que es alucinante lo que hay aquí montado. Entonces, pues me parece muy bien que desde el ayuntamiento, pues hayan contado con gente del pueblo, con voluntarios, para aportar y para que esto, pues bueno, pues sea lo más lúcido posible, que salga lo mejor posible. Miles de personas disfrutaron del transcurrir de la vuelta por las calles de Aracena, capturando con sus móviles momentos como el paso de la vuelta por Santo Domingo, San Pedro y otras zonas del pueblo. También un grupo de vecinos y vecinas de Aracena se trasladó al monasterio de Tentudía para ver la final de la etapa 17. En el mes de octubre, el ayuntamiento de Aracena iniciaba los trámites para la declaración de la Feria del Jamón como fiesta de interés turístico. Además, también en este mes, la categoría infantil de la Unión Deportiva Aracena recibía el premio al Juego Limpio. El Pleno del Ayuntamiento de Aracena aprobaba por unanimidad el punto 7 del orden del día de la sesión ordinaria del 29 de septiembre. En él se llevaba a la consideración del Pleno la solicitud a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para la declaración de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena como fiesta de interés turístico de Andalucía. Este 2022 se cumplirán 25 años de celebración de esta feria, siendo este el requisito que faltaba por cumplir para poder proceder a esta solicitud. Además, según avanzó el alcalde, Manuel Guerra, este año se realizarán controles de aforo para constatar el número de visitas. Pues teniendo en cuenta que, como todos conocemos nuestra Feria del Jamón, evidentemente un evento de un poder de convocatoria extraordinario y con una gran repercusión turística, una vez que cumpliendo el resto de requisitos que entendemos que los cumple sogradamente, únicamente le faltaba haber celebrado 25 ediciones, que en el decreto que regula la declaración de interés turístico de Andalucía, pues se establecía como requisito para la declaración de las fiestas de interés turístico de Andalucía. Al celebrarse este año la 25 edición, pues entendemos que completamos ese requisito y que, por tanto, es el momento idóneo para hacer esa solicitud, cumplimentar ese expediente, que requerirá también que en la edición de este año se tengan que realizar una serie de controles de aforo para justificar igualmente el número de visitantes que exige la normativa y también, obviamente, pues la autorización del Pleno Municipal para realizar esa solicitud. Confiamos que este expediente, pues llegue a buen puerto y que, obviamente, no la edición de este año, que era requisito llegar a la 25, pero sí que a partir de la siguiente, pues se celebre con esa declaración, con ese marchamo de fiesta de interés turístico de Andalucía. ¿Alguna observación? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. La Feria del Jamón de Aracena se celebra desde el año 1996 de forma ininterrumpida, exceptuando los dos años de pandemia, y se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios de la provincia y Feria Gastronómica de Referencia a nivel regional. Premio al Juego Limpio para el Equipo Infantil de la Unión Deportiva Aracena. El entrenador de este equipo, Antonio Muñiz, recibía en la Casa Colón de Huelva el Premio al Juego Limpio en la Gala Provincial del Juego Limpio, temporada 2021-2022, organizada por la delegación de Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol. La Federación Uluense de Fútbol ha valorado especialmente su buena acción como entrenador en un partido el pasado mes de enero, en Tercer Andaluza Infantil Grupo 1, en la que recibió tarjeta verde por equiparar el número de jugadores a su equipo ante el contrario y solicitar al árbitro recortar el tiempo del partido ante la supremacía de su equipo. El viernes estuvimos, viernes 29, en Huelva recogiendo un premio que nos habían dado. Era la primera gala del Juego Limpio que se celebra con la Federación Andaluza de Fútbol en Huelva y nos dieron un premio. En este caso había premios grupales, premios individuales y premios un poco a lo que es el club. Entonces yo fui a recoger uno individual a nombre mío como entrenador del equipo infantil de Tercer Andaluza en Huelva, del infantil del año pasado. Y el premio realmente es de todo, lo que pasa es que tienen que poner un nombre, me pusieron a mí como el entrenador. Allí fue una gala en la que se hizo, como he dicho antes, entrega al Juego Limpio durante la temporada pasada, la 21-22, y a nosotros nos dieron el premio. Digo a nosotros porque yo creo que, como he dicho antes, es de todo el grupo, no es solamente mío. Cuando jugamos aquí contra el Atlético Novense, un equipo de Huelva, pues por distintas circunstancias iban clasificados el último. Entonces eso acarrea siempre una serie de problemas que al final es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, te colocas el último, empiezan los resultados malos y demás. Entonces aquí cuando vinieron a jugar contra nosotros en la vuelta, pues venían con menos niños, venían con diez, estaban esperando a que dos chiquillos o dos compañeros llegaran, no acababan de llegar, eso provocaba que no tuvieran la segunda equipación. Entonces yo estuve hablando con el entrenador y les dije que no se preocupara, que hablaba con nuestros jugadores, con nuestros chiquillos, y que seguramente que iban a entender de que en la clasificación cómo iban ellos y la serie de circunstancias se les estaban dando, explicándoselo, lo entenderían. Así fue, estuvimos hablando y entonces tomamos la decisión de jugar con el mismo número de jugadores, con diez, nosotros nos pusimos nuestra segunda equipación. En principio a nuestros jugadores, es lógico, juegan en casa y les cuesta un poco de trabajo entender. Pero yo es que he jugado con mi equipación. Pero bueno, si es que el otro equipo, los pobres, demasiado que están aguantando y no tienen para poderse poner la segunda, que ellos es lo que quieren. Entonces acabaron entendiendo, nos pusimos la segunda equipación y también estuvimos hablando de que en el momento que ellos notaran que sus jugadores no estaban disfrutando, porque al final es un deporte en el que tienes que enseñar valores y educación y respeto al equipo rival, además del tuyo, pues decidimos en un momento dado, iba el resultado aburtado y decidimos de cortarlo. Entonces el entrenador del equipo contrario, viendo la actitud que habían tenido los niños, habíamos tenido nosotros como entrenadores y como club, pues nos nominaron a la tarjeta verde. Entonces el árbitro que ese partido fue el que estuvo arbitrando, hizo en el acta un adjunto en el que explicaba todo lo que había sucedido y demás y era algo que había notado. Entonces nosotros, entre comillas, como ese es el proceso, lo que intentamos de enseñar día a día con los jugadores, con los niños en este caso, pues bueno, nos nominaron a la tarjeta verde, se lo estuvimos explicando a ellos, a los padres, pues nos sentimos orgullosos. Entonces el lunes de la semana pasada, justamente hace una semana, recibimos, o recibí en este caso, un correo electrónico con la invitación a la gala. Entonces pues rápidamente me puse en contacto con los padres, se lo comenté, oye, ¿recordáis el día que pasó? Pues tenemos la nominación a un premio por los buenos valores que ese día tuvimos y a los mismos jugadores del año pasado, que este año ya son cadetes, pero bueno, los reuní en uno de los entrenamientos y se los estuve explicando para que se acordaran de que esas buenas acciones pues siempre tienen algún premio. Entonces yo se los expliqué de que tenía aquello en representación, estaba mi nombre, pero que realmente era algo que también le encumbía a ellos, porque si ellos hubiesen dicho que no, pues entonces no hubiese salido. Noviembre está cargado de actualidad. El Ayuntamiento de Aracena inauguraba el nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Gruta de las Maravillas y la nueva Oficina de Turismo. Por otro lado, en este mes de noviembre, José Luis Pastor Pío, vecino de nuestra localidad, recibía la Medalla de Oro de la provincia de Huelva. Y en materia de cultura, viajamos al Teatro Sierra de Aracena, que se llenaba de espectadores que querían disfrutar de la obra Silencio, de Juan Mayorga, interpretada por Blanca Portillo. Además, también en este mes, en deportes, Aracena acogía las últimas pruebas de la Liga Andaluza de Orientación. Inaugurado el nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Gruta de las Maravillas y Oficina de Turismo de Aracena. La delegada de Turismo, Teresa Herrera, y el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, han abierto las puertas del nuevo centro. Siempre es muy bonito volver a este lugar, a este enclave único que tiene Huelva y que tiene su provincia y que supone uno de los recursos turísticos más importantes que tenemos en la zona. Lo hemos estado hablando antes con la Secretaría General de las FOE y estamos totalmente convencidos de que tenemos aquí un lugar único, de atracción y de turística que puede suponer un impacto económico-social importantísimo no solamente para este territorio, sino para todo lo demás, como decía la concejada, como punto de encuentro y que después dispare al turista hacia toda la zona y todo el territorio y todo el enclave que da oportunidad de conocer una de las grandes joyas que tenemos en Huelva y la provincia. Desde nuestras líneas de subvenciones de la Junta de Andalucía vimos absolutamente necesaria la creación de esta oficina de turismo como corazón. El primer impacto, el primer escaparate que tiene el turista cuando llega aquí y está hablando con las dos señoras que van a ser ese primer impacto que va a tener el turista, que de ahí va a depender de esta oficina de turismo y de este centro de interpretación, que el centro de interpretación es el alma del patrimonio histórico-social que tiene cada región, que se explica, le explica al visitante el por qué ese legado es tan importante para la zona y se pueden llevar a un impacto y sobre todo las oficinas de turismo hace ese primer corazón que se encuentra el turista que lo que hace es acogerlo, que el estadio del turista quede totalmente arraigado con la zona, que no se lleven malas impresiones, sino todo lo contrario, que les ayuden para que no solamente conozcan la zona, sino para que les ayude a volver al sitio, una y otra vez más. Así que estamos de enhorabuena, alcalde. Tenemos ya aquí oficina de turismo preciosa, que me ha encantado, con un recorrido muy lógico de entrada y salida y mostrando todos los recursos y todas las potencialidades que vemos en esta zona. Así que no me queda más que daros la enhorabuena, que lo disfrutéis, que lo disfrutemos todos, que lo disfruten todos los que vengan y como siempre, alcalde, muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre desde la Delegación de Turismo, Cultura y Deportes y de esta consejería que cree enormemente en las potencialidades de esta zona. Muchísimas gracias a todos. Abrimos nuevamente este espacio que tiene ya una larga historia, una enorme tradición en lo que es la atención y la recepción de visitantes, de todas aquellas personas, miles de personas que cada año tienen a bien venir a conocernos y especialmente a visitar nuestra Gruta de las Maravillas. Aracena, como todos saben, tiene una larga tradición turística. De hecho, las primeras referencias de los primeros viajeros se remontan siglos atrás. Los viajeros románticos ya hablaban de las excelencias de nuestra tierra y Aracena fue pionera en el turismo subterráneo en nuestro país. Nuestros antepasados tuvieron la visión absolutamente ejemplar y absolutamente admirable de que a finales, o mejor dicho, a principios del pasado siglo XX, pues ya vieron la oportunidad que tenía el poner en valor un lugar tan mágico, tan único como es la Gruta de las Maravillas. Cuando no había comunicaciones, cuando apenas había medios de comunicación, pues ellos tuvieron la voluntad y el empeño de abrir en el año 1914 a la visita turística esta Gruta de las Maravillas. Desde entonces, lógicamente, han pasado muchas cosas, muchos acontecimientos históricos y la Gruta ha estado aquí y Aracena ha ido creciendo turísticamente en torno a la Gruta. Por eso, era fundamental que también en estos inicios del siglo XXI actualizáramos lo que es este centro de acogida, de recepción de visitantes, con una nueva estética, con nuevos servicios, con nuevas tecnologías. En definitiva, hacer un espacio acorde y a la altura de la grandiosidad que tiene nuestra Gruta. Creo que el esfuerzo ha merecido la pena y aquí está el resultado. Quiero agradecer, por supuesto, a la Consejería de Turismo, su apoyo económico, a todas las empresas, entidades que han participado en el diseño, en la ejecución de las infraestructuras que ha sido necesario acometer y en el final de todo ese proceso, pues el que podamos disponer de este espacio, yo creo que magnífico. Creo que es algo que les debíamos a ellos, pero también a todos los aracenenses y a todos los serranos, porque desde aquí, desde esta puerta de entrada al recurso más emblemático de nuestra comarca, queremos que la visita no se quede aquí. De hecho, es el gran esfuerzo del que hemos venido trabajando todos estos últimos años. A la cena es la Gruta, la Gruta es muy importante, la Gruta es maravillosa, pero a la cena es mucho más que la Gruta y también el conjunto de la sierra. Y que desde aquí, aquel que viene atraído por nuestra gruta, pues sepa que hay otros muchos atractivos, otros muchos productos, otras muchas localidades que merece la pena también recorrer. Afortunadamente, tenemos también cada vez mejores servicios en lo que se refiere a alojamientos, en lo que se refiere a restauración, en lo que se refiere a turismo activo, en lo que se refiere a comercio, en definitiva, todo aquello que cualquiera que visita un lugar puede demandar. Y en ese sentido, queremos que también desde aquí, desde nuestra oficina de turismo integrada en este centro de recepción de visitantes, pues podamos vender todo el resto de atractivos de a la cena y de la sierra para prolongar la visita del turista y que también, a través de esa prolongación, pues lógicamente se genere un mayor valor y que dé una mayor riqueza en el territorio en términos de empleo y en términos de ingresos. En esa línea hemos venido trabajando, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando. De hecho, este proyecto que hoy inauguramos, este espacio que hoy inauguramos, no se queda aquí próximamente, esperamos que en el año 2023, podamos abrir en la planta superior de este mismo edificio lo que va a ser el centro de interpretación de la Gruta de las Maravillas, un espacio que va a complementar la visita porque le va a ofrecer al visitante pues un mayor conocimiento de la cavidad, de sus características geológicas, de su historia, de su presencia en el arte. En definitiva, también la posibilidad de que aquellas personas que no pueden visitar la Gruta por cuestiones de accesibilidad tendrán medios de realidad virtual en el que tener esa experiencia o incluso también los que las podemos visitar, pero la Gruta, como todos sabéis, tiene tanto donde mirar que es imposible el fijarse solo en algo. Por lo tanto, será también una oportunidad de ver la Gruta de otra manera. Ese proyecto va también enlazado con otro para que el actual Museo de Minerales pues tenga una entidad propia, se está acondicionando también un nuevo espacio y también se va a ampliar la colección con una sala negra y, por tanto, pues va a ser un espacio también mucho más completo y más atractivo. Y todo eso pues integrado en la tarjeta de la cena turística que ahora incluye la visita a la Gruta, la visita al Museo del Jamón y la visita al Castillo. Esperamos también en febrero inaugurar todo el recinto fortificado que se está terminando y, como digo, a esa tarjeta de la cena turística, pues se sumarán esos nuevos recursos a los que he hecho referencia, el espacio museístico que habrá en la Casa del Marqués que se está rehabilitando en estos momentos. En definitiva, consolidar a la cena como uno de los grandes elementos, uno de los grandes enclaves turísticos de nuestra provincia, de Andalucía y de España. Así que estamos muy contentos de que estéis hoy aquí, de que podáis ser los primeros en visitar este espacio. Yo desde aquí pues también hago un llamamiento a los vecinos y vecinas de Aracena porque este espacio no solo es para los turistas, también es para ellos, también es de ellos. Y ellos son también una parte esencial del éxito turístico de Aracena porque Aracena es hermosa por dentro, es hermosa por fuera, pero también es hermosa en la hospitalidad y en la atención que su gente dispensa a quienes nos visitan porque los aracenenses nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestro pueblo y nos encanta mostrarlo y que pueda ser conocido por el mayor número de personas. Ese era el momento en el que José Luis Pastor recibía la medalla de oro de la provincia de Huelva. Guitarrista y uno de los mayores especialistas y pioneros en la cuerda medieval a la que ha llevado en sus conciertos desde Aracena para todo el mundo, recogía su medalla el viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ayamonte. A esta medalla se sumaban 15 más a personas, entidades y empresas por su contribución a la sociedad onubense, por trabajar por la calidad de vida y el bienestar común de la ciudadanía, además de por su valía personal o colectiva. Pues un día muy importante para la provincia de Huelva, un día que debemos de marcar en nuestro calendario y un día en el que la sociedad onubense se encuentra muy reflejada en estas medallas que hoy ofrecemos. Medallas que significan todo lo que es nuestra provincia. Por un lado, personas con vocación de servicio público, como es el caso de Javier Barrero, como es el caso del Grupo Roca o en este caso también la Escuela de Enfermería. Personas que representan esa vocación de servicio público. Por otro lado, también es muy importante poner de manifiesto los sectores productivos de nuestra provincia y este año lo hacemos con la moda flamenca, lo hacemos con la minería y lo hacemos también con el sector olivarero. Por otro lado, sectores que significan esa proyección económica que tenemos en nuestra provincia. Tenemos que hablar de Pepe Jiménez, tenemos que hablar de Manuela Macías, tenemos que hablar de Ubaldo y tenemos también que hablar de Atalaya Mining o de Masa o de Olivea, una cooperativa que tiene más de 80 años ya con presencia en nuestra provincia y defendiendo el campo onubense y defendiendo todo lo bueno que seguimos aportando al desarrollo económico social de nuestra provincia. Por otro lado, también es importante poner de manifiesto el trabajo que viene haciendo el tejido asociativo en Huelva, un tejido asociativo que es difícil mantenernos a lo largo de todos estos años como lo han hecho el Motoclub de Valverde durante sus 45 años o lo ha hecho la cofradía de Mandades en Ayamonte, que también la verdad que sabéis que tiene una maravillosa trayectoria y por último y por ello no menos importante, empresas de gran trayectoria como es Grupo La Paz o esas personas referentes en el ámbito de la cultura y del deporte, como puede ser Remedio Valvarez, como es IONUS también, un referente en los valores del deporte pero también en los valores de la discapacidad y después, bueno, también José Luis Pastor, que es un referente en la música o mi querido Javier Limón, una persona con proyección internacional, una persona sencilla y humilde como todos los premiados que no olvidan sus orígenes, que defienden a nuestra provincia y esa proyección internacional que tenemos en todas las actividades que desarrollan. También es un día importante para poner de manifiesto el bicicentenario, para poner de manifiesto esos 200 años de la Diputación de Huelva, una diputación que trabaja por y para los pueblos, ese ayuntamiento de los ayuntamientos y una diputación que, como sabéis, es la que presta los servicios clásicos a muchos de nuestros municipios que son la esencia y son la razón de ser de nuestra diputación, con lo cual emocionada, encantada y muy feliz. El acto de entrega contó con la presencia de los miembros de la Corporación Provincial, alcaldes de los municipios de Huelva y representantes de las principales instituciones y la sociedad civil. Monólogo interpretado por Blanca Portillo el sábado en el Teatro Sierra de Aracena. De manos del programa Platea del Ministerio de Cultura llegaba esta producción dirigida por Juan Mayorga. Ha podido hacerlo en la última hora. Hay tantos cómicos hoy, en esta casa, que el autor del discurso puede haber encontrado fácilmente actor o actriz dispuesto a intercambiar con él posición e indumentaria. Monólogo basado en su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Pero, si realmente estamos en la Real Academia Española, yo, y con yo no me refiero a quien pronuncia el discurso, sino a quien lo escribió, me siento realmente feliz de hallarme aquí y realmente preocupado. Feliz por tener el privilegio de acercarme a personas a las que acaso pueda compararme en la pasión por la lengua, no en el conocimiento de ella. Preocupado porque, además de un honor que me excede, trabajar en esta casa es una responsabilidad para la que no puede avalarme lo poco que hasta hoy he hecho. Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo va a ingresar en la academia pronunciando un discurso titulado Silencio. Sus oyentes son los otros académicos con los que comparte Estrado y las personas que han venido a acompañarlo. Elige hablar sobre el silencio en la vida y en el teatro. También viajar por silencios teatrales que resuenan en su memoria y en su cuerpo. Igual que a los espectadores, esos silencios pueden enfrentarle con los de su propia vida. Quizá tengan cada momento la tentación de callar. Quizá el silencio ponga el discurso en peligro. Quizás lo más importante sea, por encima y por debajo de las palabras, escuchar juntos el silencio. Me ha educado en la escucha y en el mixato de lo que escucho. Enfermo del teatro. Tenemos ahora mismo más de 300 orientadores andaluces que se han concentrado este fin de semana en Aracena para participar en las últimas pruebas de la Liga Andaluza de Orientación. Un deporte que va ganando año tras año en masa social porque es un deporte muy inclusivo en el que los corredores tienen que ir con un mapa buscando una serie de puntos. Y este fin de semana se decide quiénes son los ganadores de la Liga Andaluza de Orientación. Así que tenemos orientadores de todas las provincias andaluzas aquí en Aracena. Bueno, este es el mapa con el que corren los orientadores en función de la categoría. Esta es una categoría de mujeres 35, hombres 50 años y mujeres 20. Este es el recorrido y ellos tienen que empezar porque tú empiezas por el número, por la salida, que es el triángulo de salida. Veramos que estamos 3, 2, que fue la salida. El triángulo de salida empezabas de esta zona de aquí del pueblo y tienes que ir localizando los puntos. Esta zona tan crepada es el castillo. Estas curvitas son toda la pendiente que tiene y el orientador tiene que ir por orden buscando el punto número 2, el punto número 3 y tal. Esta es la descripción de dónde está cada baliza y cada baliza tiene un número 34. Cuando tú llegas al 1, por ejemplo, verificas el 34, lo picas. Al picarlo, ha marcado que has pasado por ahí. Siguiente punto, vas al 2, 60. Verificas, bien, picas. Todo esto que lo estoy contando, pero la historia es hacerlo muy, muy, muy rápido y con la consecuencia de que, bueno, aquí, por ejemplo, es un recorrido exigente, porque Aracena, con esas cuestas y ese relieve lo ha puesto complicado. La atracción o el plato estrella o el punto mejor que ha tenido Aracena que los orientales nos han contado que se lo han pasado muy bien es el castillo, que es una pasada subir hasta un castillo y buscar dentro del castillo puntos que había escondido, ¿no? Así que ha sido por lo que nos están pasando ahora de Cirbal, la gente se lo ha pasado muy bien. Ha sido una prueba muy rápida, que había tenido que tomar decisiones rápidas y muy duras. O sea, al fin y al cabo se ha hecho todo por el entorno del castillo y la verdad es que había que ir muy rápido, leyendo muy atento y corriendo para intentar no perderte y cometer el menor error posible. Y la verdad es que ha sido muy entretenida y la zona del castillo, sobre todo, había que leer mucho y la verdad es que es muy chulo. Me ha gustado mucho. La verdad es que es un sitio muy chulo para correr, tanto la zona urbana como la zona del castillo y las laderas, porque es técnico, o sea, Cine Cabo tiene pocos sitios que en el cartógrafo lo ha hecho muy bien, ha sabido jugar muy bien con el mapa y la verdad es que es muy chulo y muy divertido, es entretenido. Desde los ocho o nueve años empecé, luego tuve un paroncillo y otra vez hemos vuelto a recuperar la orientación. Es un deporte que la verdad es que es muy sano y lo recomiendo para todo tipo de edades. La orientación es un deporte que una de nuestras filosofías es que es un deporte inclusivo, es un deporte en el que tú puedes venir con tu familia. Hay categorías de todas las edades, hay personas mayores, hay personas jóvenes, hay gente que corre mucho, gente que corre menos, porque la filosofía de la orientación es que todo el mundo pueda practicar deporte a su ritmo, a su nivel técnico y por eso lo hace ser un deporte que va ganando en masa social, porque hay muchas familias que vienen con sus hijos, corre el padre, corre la madre y corre sus hijos o puedes correr con tus hijos y es un deporte que te permite estar en contacto con la naturaleza, conocer rincones muy bonitos como Aracena y porque después de la carrera todos estos orientadores harán turismo por la zona y es una forma genial de pasar el tiempo de ocio. Tengo dos hijos, uno de nueve años y otro de seis años y llevamos apuntado ya dos años en orientación. Normalmente entrenamos en Fuenterido y se hacen carreras a nivel nacional y también muchas por Andalucía y es un deporte que normalmente en tres semanas pues quedamos los jueves y bien mi hijo más grande que tiene nueve años lo hace solo y yo acompaño a mi hijo de seis años o dependiendo del día. También ellos a lo mejor se aventuran a ir solo y dependiendo de la complejidad del circuito, del mapa. Lo que es muy normal es que empiece cuando son niños pequeños con tres, cuatro años los padres con los niños y ya con el paso del tiempo los niños van cogiendo más confianza y ya lo quieren empezar a hacer solos. Van aprendiendo las señales, van aprendiendo cómo moverse con el mapa. Es bastante sencillo. También lo que va aumentando es la complejidad del mapa. Se puede empezar por un mapa básico en el cual, por ejemplo, si estás en un pueblo como en Aracena en el que conoces ya la ciudad te vas a orientar muy fácilmente y con el paso en el que vas adquiriendo más conocimiento o vas participando en más carreras se te va complicando el mapa y el mapa le va cambiando las figuras del mapa. Se van complicando y ya tienes que empezar a utilizar más una brújula. De manera que en el mapa orientas tanto el mapa junto con la brújula y averigua la dirección del siguiente punto en el que tienes que ir y ya a partir de ahí encuentras lo que se le llama la baliza. Y después normalmente las balizas también tienen una serie de señalización en el cual te dicen que están cerca de algún elemento que en el mapa se marca con una señal. Pues también ya un caso más avanzado es cuando los niños empiezan a averiguar las distintas señalizaciones y eso ya la ayuda también para trabajar con mapas más complejos. Han participado mis hijos con su madre, mi hijo mayor ha participado con otros niños y mi hijo menor ha participado con la madre. Porque el mapa era por Aracena, hay algunos coches y dependiendo si hubiera sido por ejemplo un campo a lo mejor el niño lo hubiera hecho solo directamente pero no nos fiábamos de que el niño de seis años fuera solo por la ciudad y hoy por mi parte pues yo he estado ayudando a la preparación del evento y a la organización. El deporte te da una oportunidad perfecta para jugar con tus hijos que no sea... Bueno, a mí me gusta también jugar fútbol pero bueno, otro tipo de deporte, ¿no? El más que el que estamos acostumbrados y no es solo divertido para los niños la verdad, ya no es solo por el hecho de que, pues mira, un deporte en el que encaja perfectamente con la familia sino un deporte también que le puede gustar tanto a los niños como a los adultos. Es muy normal que empiece empiezas a participar en familia y después ya directamente individualmente el adulto por una parte como por otra parte el niño pero vas al evento juntos, ¿no? Como en familia. Pues bueno, pues es una oportunidad muy buena para pasar un tiempo de calidad con tu familia. Yo vengo de Málaga del Club de Orientación de Málaga se llama Coma y pues llevo prácticamente desde que nací porque mi padre es ahora mismo el presidente y pues llevo eso desde pequeña compitiendo por el club. Pues es la primera vez que estoy aquí y me ha parecido una carrera curiosa porque normalmente tenemos carreras de campo o carreras de ciudad y esta ha sido como un poco mezcla tenía ciudad en mitad de un campo así con mucho desnivel entonces me ha parecido interesante. A nivel técnico era un poco complicado porque estamos acostumbrados a correr en una escala más grande y esta era pequeña entonces pues como que nos lo encontramos todos muy cerca y era un poco había que adaptarse fácil y no era fácilmente. No era fácil. Yo siempre he sido muy deportista me gustaban practicar todos los deportes pero lo que más me gusta es que combina muy bien lo que es la técnica de inteligencia de saber cuestionarte tú con el correr que correr sin correr sin sentido a mí no me gusta y esto le da vidilla. Yo vengo desde pequeña con mi familia tengo dos hermanos pequeños y también compiten así que sí es un deporte muy familiar y es muy bueno también nosotros por ejemplo hemos viajado mucho por Europa por España y sirve también como para aprender de cultura. Dependiendo de la categoría que tú tienes tú tienes un mapa un recorrido u otro están las categorías élite que son los recorridos más elevados es una distancia media estamos hablando de en torno a 5, 6, 7 kilómetros como máximo y han recorrido prácticamente todo el casco urbano se han subido al castillo han pasado por la zona de las inmediaciones de la Gruta Maravilla Santo Domingo es decir hemos intentado el trazador de esta prueba Antonio Guerrero y el cartógrafo de esta prueba José Manuel Galvez que pasaran por las zonas más bonitas de Aracena porque la idea también es que los orientadores se lleven un sabor de boca especial de esta zona y que tengan ganas de volver y esta precisamente eso es lo que ha conseguido que aparte de andaluces vengan orientadores de otros países tenemos orientadores noruegos y orientadores portugueses que atraídos por la marca Sierra de Aracena han venido a pasar el fin de semana y el trazador ha sido muy divertido los que han estado esta mañana para Aracena habrán visto una serie de balizas puntos naranjas que es por donde tenían que pasar los orientadores y ganan los que lo hacen en el menor tiempo posible y sin ningún tipo de error He corrido en categoría damas 35 la carrera ha estado muy bien el trazado ha sido difícil no esperábamos menos de Antonio Guerrero y la dificultad ha estribado sobre todo en el inicio de la carrera que está en una escala de 1.4 mil pero es terreno de campo con lo cual la cabeza estaba pensando en una escala de campo que suelen ser 1.10 mil y nos ha llevado a cometer muchos errores al principio de carrera y nada pues yo por mi parte he disfrutado muchísimo hemos entrado al castillo hemos tenido un par de balizas dentro entre turistas y muros ha sido espectacular me ha gustado mucho y bueno era física toda la parte primera para subir hasta el castillo y luego bajar bajar con mucho con mucho tiento mucha piedra y con mucho cuidado porque aquí nos hacen carreras muy técnicas aquí nuestro ¿quién ha trazado? Antonio Antonio ¿no? no, no me extraña es muy entretenida de todos modos ya lo conocíamos ya hemos estado aquí en alguna otra ocasión y bueno repetimos porque nos parece un sitio espectacular yo llevo 12 años y yo 12 años y empezamos un poco por ver de qué iba y lo que pasa que es un deporte que engancha porque te obliga continuamente a superarte a ti mismo tenemos nuestros rivales pero realmente en orientación tu principal rival eres tú porque el reto está en cometer los menos errores posibles el reto está en hacerlo cada día mejor si hoy has fallado yo por ejemplo hoy me he saltado una que creo que es que la he confundido con otra que debe de estar muy cerca y ahora voy a ver si veo dónde está mi error para mí eso es lo más consigue que hagamos una piña que se llama una familia porque el reto no está en superar al otro básicamente está en superarte a ti mismo cada día en cada carrera además al ser las competiciones siempre fin de semana una carrera el sábado o dos como en este caso y otra el domingo pues te obliga a convivir mucho con la gente que viene a las carreras entonces pues eso hacemos todo juntas comemos paseamos en el campo corremos cuidamos comentamos los errores comentamos los errores que son los que más nos gustan sobre todo si hemos ganado eso nos encanta el programa de fin de semana consiste esta mañana hemos corrido aquí en Aracena esta tarde tenemos una carrera de sprint en Guillera de la Sierra que esperamos que sea muy espectacular porque eso va a ser una carrera muy rápida serpenteante por los callejones de Guillera de la Sierra y mañana nos vamos a la cuenca minera nos vamos a Nerva que es la distancia larga es la distancia en la que los corredores hacen un recorrido más largo nos podemos ir a 9 incluso 10 kilómetros y bueno ahí les van a esperar un mapa muy distinto porque lo bueno de Huelva es que te permite correr por cascos urbanos hermosísimos como Aracena o Higuera de la Sierra que son pueblos serranos preciosos pero el contraste de una cuenca minera hay muy poca posibilidad en España de correr sobre los vestigios de antiguas cuencas y de minas que están en abierto y ese es mañana el plato que le vamos a ofrecer a nuestros orientadores así que con muchísimas ganas de Málaga del Club de Orientación de Málaga y yo he corrido en categoría de masculino 35 bueno muy bien bueno muy bien entre comillas cansadito una prueba un poquito dura al principio el tema de la zona del castillo ha sido durita pero muy divertida la verdad es que ha sido muy divertida y ahora ya a recuperar un poquito que en un rato empezamos la sprint de por la tarde me he enajenado me he enajenado un poquito yo tenía 2,700 km en teoría de mapa no sé ni cuánto me ha salido pero bueno siempre te pierdes un poquito a veces sigues alguno que no tenías que seguir pero bueno se ha hecho lo mejor que se ha pedido el cansancio también se notaba empezaba ya al principio la primera baliza un poquito dura y bueno pero bien la zona del castillo es la más diferente a otra al ser también zona mixta un poquito de urbano un poquito de campo bueno tenías que cambiar un poquito el chip ahí pero muy divertida lo primero es orientación lo primero es orientación y concentración muy importante descansar bien por la noche antes de antes de las carreras y después ya viene la parte física una vez que ya te orientas bien ya viene el físico yo donde pincho precisamente el tema de la orientación o sea que muchas veces por mucho que corras haces kilómetros de más y sale más a cuenta pararte pensar decidir bien la ruta y ya empiezas a correr el club de orientación de Málaga estamos bueno está ahora tema de ranking sé que en Andalucía vamos bien no sé si vamos primero segundo la verdad perdona estamos con las vistas puestas también en el campeonato nacional que la semana que viene también competimos estamos terceros en ranking intentando subir al segundo puesto vamos a ver cómo nos va y bueno y creciendo como club creciendo cada año Club Surco de Almería hoy ya ha llegado a su fin y es la muestra que se va preparando a través del club de orientación de Huelva que mantuvo unas conversaciones con el área de deportes allá por el mes de mayo y demás para el tema de confeccionar este recorrido porque este recorrido conlleva un trabajo bastante arduo entonces hemos tenido que elaborar bueno se ha tenido que elaborar la cartografía por parte del club y con presupuestos del ayuntamiento porque este recorrido ya se queda para otro recorrido es una inversión que se ha hecho pues como he dicho desde el mes de mayo nos pusimos en conversación con el Club de Orientación de Huelva y entonces pues hemos colaborado en esta prueba esta prueba como bien han dicho los compañeros es a nivel de Andalucía y desde el área de deportes pues se ha colaborado con el tema de la organización en todos los puntos donde se ha hecho recorrido que comenzaron en la ladera del castillo después han entrado al recinto fortificado por la entrada principal y por la puerta de salida han atravesado el recinto fortificado también han hecho su labor en la iglesia de Santo Domingo y en el parque también se ha se ha instaurado el recorrido del parque pues ya han recorrido el pueblo y la meta en la plaza Doña Alvira este dispositivo está organizado por el área de deportes junto con servicios los servicios municipales y también hemos colaborado en el tema del picnic final el tema del picnic a la meta para recargar energía la verdad que es una experiencia fantástica vemos el ambiente que hay y merece la pena invertir en este tipo de actividad a mediados del mes de diciembre el alumnado del colegio público José Nogales era evacuado de forma preventiva tras los problemas que presentaba el edificio y que se vieron incrementados por la climatología de lluvia y viento vemos como fue el seguimiento informativo de este suceso este martes 13 de diciembre el colegio público José Nogales de Aracena ha sido desalojado en su totalidad ante el estado que presentaba el edificio tras las fuertes lluvias de estos días la dirección del centro comunicaba a las familias por y pasen la recomendación de desalojar el edificio por precaución tras el asesoramiento técnico recibido en este comunicado se especificaba que entraba agua en las escaleras clases y pasillos así las familias han recogido a los hijos en el centro de forma escalonada la planta superior en primera instancia y la planta baja en un segundo tramo horario hasta dejar el colegio vacío de alumnado a las dos de la tarde la directora del centro Elisa Merino ha informado de lo sucedido y ha avanzado que se suspenderán las clases presenciales durante esta semana hasta nuevo aviso bueno el colegio está en muy malas condiciones hace varios años y lo que pasa que estos años anteriores no ha llovido mucho y ahora llevamos dos semanas con intensas lluvias que ya a comienzos de curso hicieron que abriésemos huecos en las cayolas en algunas zonas de la planta alta para evitar que alguna parte de las cayolas se pudiera derrumbar y ahora ya viendo la situación en la que estábamos que toda la planta está llena de agua y hay clases donde entran no goteras sino ya chorritos de agua el peligro de que los niños se puedan resbalar y caer tanto pasillos escaleras clases como el peligro de que alguna zona de las cayolas pueda caerse pues hemos decidido que lo mejor era hoy desalojar el colegio lo hemos decidido con un asesoramiento técnico y con la información también ya en delegación delegado está informado inspección servicio de planificación y veían también conveniente que ante la mínima sospecha de que no sea un lugar seguro el colegio pudiéramos desalojarlo ¿Cuál ha sido la forma de proceder en el día? ¿Se ha comunicado a los padres? ¿Vemos que ha habido como un refuerzo de limpieza o de servicio actuación de la policía local? ¿Ha habido una coordinación? Sí Ya desde el lunes se avisó al ayuntamiento que si podían reforzar la limpieza porque las limpiadoras no dan abasto a recoger agua y nos han mandado algunas personas más para poder también ayudar en esa labor y aparte la policía local ha venido a preguntarnos si podía colaborar en el momento de la llegada de los coches para recoger el alumnado o sea está informando a las familias primero a los de la planta de arriba que vinieran a recoger a sus hijos hasta las 12 y media y luego hemos avisado a las familias de la planta de abajo aunque bueno se ha corrido la voz y se ha enterado prácticamente el colegio entero y para que fueran viniendo pero la verdad que la gente muy bien tranquilamente han ido viniendo a recoger a sus hijas y a sus hijos y bueno que no hay que tener ninguna alarma simplemente que el edificio no recoge las condiciones para esta lluvia y hasta que no tengamos un informe técnico que nos asegure que el edificio es un lugar seguro pues no se retomarían las clases desde que consejería nos mandarán técnicos el lunes y durante estos días habrá pues teletrabajo como ya conocemos de la época de la pandemia pues nos quedan estarán los niños en casa y el profesorado mandará pues el trabajo por medios telemáticos ¿se funcionará a través del IPASEN? ¿de cuáles van a ser un poco esas herramientas? refrescamos un poquito la forma de trabajar acaba de ser ahora mismo en la un y media nos reunimos todo el claustro y ahí ya mandaremos la información a la familia de cómo se va a proceder ¿de acuerdo? la información más importante es que esta semana no habrá clases presenciales no habrá clases presenciales y la semana que viene cuando los técnicos nos digan que se puede retomar las clases presenciales pues se hará también el delegado bueno que se ha puesto un contacto con nosotros nos dice que intentarán y la verdad que sería lo deseable que la empresa constructora que ya vino el día 1 de diciembre a colocar las vallas pero no ha podido empezar el trabajo por las lluvias pues que refuercen la cuadrilla de trabajo y si empieza la semana que viene pues pueda avanzarse lo máximo posible para que el edificio esté en buenas condiciones a la vuelta de vacaciones de Navidad o sea ya está la obra adjudicada y comenzando digamos ya ha comenzado la obra está adjudicada comenzado comenzó lo que es el vallado pero y comienzan cuantos pares las lluvias que esperemos que sea el lunes que viene bueno pues no sé si alguna información más que dar o algún agradecimiento pues ante el comportamiento también que ha habido hoy por parte de la familia si yo agradeceré a las familias que nos ha sorprendido lo bien que han actuado que han venido muy tranquilamente todo el mundo agradeciendo la labor que se está haciendo y también vamos en delegación nos están ayudando aunque realmente eso la responsabilidad del edificio en las condiciones que se encuentra es de la consejería que esta obra tendría que haberse empezado en el año 2021 que es cuando estaba ya aprobada y por falta de presupuesto nos dicen por eso no se había hecho antes y ya desde este verano estuvimos insistiendo al delegado con diferentes escritos desde el equipo directivo para que diera comienzo cuanto antes y ahora vemos las consecuencias de que no haya empezado en el momento que tenía que haberse hecho vamos a ver desde el sector de padres y madres del alumnado de este centro mostramos nuestro descontento por el estado en el que se encuentra el centro en general sobre todo la primera planta del colegio es tal el estado de deterioro que el pasado martes 13 de diciembre desde el colegio comunicaron a las familias que pasaran a recoger a los niños para preservar la seguridad de ellos en el colegio hay aulas inutilizadas por el mal estado en el que se encuentran hay salas específicas desalojadas que por falta de aulas en el centro se han tenido que utilizar para poder impedir para poder impartir clases en ellas esta es la situación que tenemos a día de hoy los niños en casa recibiendo educación telemática y sin dar respuesta alguna por parte de la administración de cómo y cuándo se va a solucionar el problema que nos han ocasionado tenemos constancia que desde el centro ya se ha comunicado la situación de desperfecto que sufrimos en el colegio por varias vías y en retiradas ocasiones sin recibir noticias satisfactorias para solventar el problema que llevamos acarreando desde más de siete años pedimos que los alumnos del colegio se reubiquen lo antes posible consiguiendo así la educación presencial estamos cansados después de tantos años luchando por la mejora del centro sin tener ninguna noticia al respecto y cuando se tiene no se cumple necesitamos una solución para este tema lo antes posible y nos preocupa ya no podemos esperar más tiempo el asunto es de prioridad y urgencia pedimos una solución ya y una respuesta ante este tema concentración ayer a las puertas del colegio José Nogales para pedir una respuesta a los problemas del centro convocada por el AMPA padre, madres y profesores acudían puntuales a las puertas del cole bueno pues yo creo que no es solamente una cosa de los padres sino que de toda la comunidad educativa creo que estamos muy preocupados porque es un centro muy viejo que además la seguridad ante todo de todos los que estamos ahí todos los días y creo que a quien competa que debería de tener en cuenta esta situación y arreglarlo lo antes posible y así lo queremos los maestros los niños y a la vista hasta los padres que estamos aquí ¿y los abuelos? la comunidad educativa bueno no será fácil funcionar telemáticamente ya lo hemos vivido en situaciones extremas pero bueno volver otra vez a eso estamos acostumbrados y vamos a dar la mejor respuesta educativa pero obviamente como es presencial y estar con los niños y más en fina de trimestre con todo lo que tenemos organizado entonces nos da un poquito de pena esta situación así que por supuesto todos los maestros estamos deseando volver a la educación presencial que realmente es lo que nos gusta estar con los niños las condiciones del colegio no eran para nada óptimas para nada resbalones goterones aparte bueno el problema de los enchufes hayéndole el agua por la luz realmente peligroso peligroso de que se nos caiga un techo de que mata un niño que pueda pasar mil cosas entonces que ponga el remedio cuanto antes ¿dónde está el representante del ayuntamiento aquí? de educación no tiene que haber digo yo que esto no es un gusto de decir el niño no tiene un jardín el niño no tiene el niño no tiene un colegio porque lo que tiene que tener es un colegio en condiciones ya no soportar es que el pueblo se merece un colegio un colegio en condiciones porque este colegio ya lo que está es vamos para caerlo o sea usted lo que haría un colegio nuevo yo por supuesto por supuesto hombre y que se necesite aquí un representante del ayuntamiento por supuesto porque para eso se le paga con los impuestos de todos los que estamos aquí hombre este pasado martes el centro tenía que ser desalojado de manera preventiva bueno pues el colegio estaba que parecía un lago porque era salir al baño y matarte con lo que sea después las clases presenciales no son tan malas así que es verdad que no se aprende lo mismo que en clases presenciales que tú ves a la maestra puedes preguntar pero sin embargo en las clases telemáticas no se escucha tan bien no tienes el wifi no sé no va tan bien como en las clases presenciales ¿cómo os habéis sentido los niños y las niñas de este colegio con esta situación? hombre la verdad que si digo la verdad por felicidad por irnos a nuestra casa pero después pues si tenemos exámenes no nos enteramos bien y las actividades pues nos cuestan más trabajo aprenderlas fin de trimestre es tiempo de fiesta de estar con los amigos sí pero claro no sé bueno ¿queréis volver? lo importante bueno ya ya el trimestre que viene si es posible ¿cómo os gustaría que fuese vuestro colegio a la vuelta? hombre pues sin goterones sin reparar que no nos reparemos al salir al pasillo y que todo sea con que no tengamos peligro María Jesús y Ángela bueno dos mamás de este cole bueno pues un poco ¿qué tenéis que decir? ¿cómo os sentís? bueno la verdad algo indignada yo no sabía el estado en que se encontraba el centro pensaba que simplemente eran goteras por el temporal yo trabajo en el instituto de secundaria y ese día también había cubos por todas partes y goteras pensé que bueno las había como las hay en las casas pero no sabía la historia y que lleva años el equipo directivo del José Nogales pidiendo que esto se reforme no obstante entiendo que una obra no se hace en dos días si le pido por favor al equipo directivo al ayuntamiento a la administración a quien competa que cuando llegue enero y volvamos de vacaciones de navidad nuestros niños vuelvan a a las clases presenciales por sociabilidad por estar con iguales porque ya han sufrido un confinamiento una pandemia y es que esto es una generación que están sufriendo mucho y en casa no se aprende igual los padres tenemos que trabajar y cuando los niños no tienen autonomía para hacer su tarea solo por lo menos el mío con nueve años no la tiene ni tiene los aparatos digitales entonces me tengo que poner con él por las tardes y es muy difícil lo que hacen es estar cuatro ratos tareas pero por salir del paso eso no es un aprendizaje y el desfase curricular que llevan nuestros niños ya es bastante grande perdieron primero por lo menos el mío que está en cuarto perdió primero en segundo se concretaron los contenidos y así vamos entonces por favor yo le pido al ayuntamiento de Aracena y al equipo directivo de este centro que si la administración y el ente de arriba no solucionan esto que busque hay la julianita antigua yo trabajé ahí hace 20 años empecé ahí siendo maestra tiene tres edificios tiene un prefabricado y están anexos entonces bueno entre todas las madres que somos podríamos llevar el mobiliario eso se podría no se podría hacer una opción pero que las clases presenciales son necesarias por ellos y por conciliar gracias ha terminado hablando de la conciliación nos gustaría puntualizar un poco más en este tema de la conciliación no todos los padres y las madres pueden tener a los hijos en casa es imposible yo estoy súper agobiada porque yo tengo que trabajar por la mañana tengo que trabajar por la tarde mi hijo no lo puedo dejar en mi casa solo ni puedo dejarle los deberes para que los haga solo y yo no puedo estar de trabajadora de ama de casa de maestra de clases particulares es que no podemos estar así es que además los niños necesitan un colegio seguro mi hijo tenía miedo de que yo viniera a recoger su cuaderno porque dice que encima de su pupitre hay una bolsa de agua en el techo y no me dejaba venir a por los libros no vaya por favor mamá no vaya le da miedo venir al colegio eso no puede ser el colegio tiene que ser un lugar seguro un lugar de paz y de tranquilidad para ellos representantes de Lampa el tobogán de la julianita participaban en la concentración como muestra de apoyo concha del Lampa el tobogán de la julianita bueno estáis por solidaridad con el Lampa del José Nogales claro acompañándolo en esta lucha que no es nueva porque bueno previsiblemente mi hija el año que viene cursará sus estudios en primaria del Nogales es un cole que ya hace años que yo vengo escuchando que tiene problemáticas no solo con la cubierta sino con los aseos con las ventanas tiene barreras arquitectónicas entonces está obsoleto y ya la desidia de tantos años por parte de las administraciones en no arreglar ni solucionar los problemas que tiene la familia pues no deja de ver no dejamos de vernos arpicados en las familias que próximamente en años venideros vamos a cursar estudios aquí entonces bueno esto es algo que nos incumbe a todos que nos afecta a todos y que con independencia de que se solventen las obras de la cubierta que no es lo único que habría que arreglar en este colegio pues la posibilidad y que se tenga en cuenta pues que tenemos gracias a Dios creo que este pueblo tiene terrenos suficientes como para que también se pudiera plantear la posibilidad de ejecutar las obras de un colegio nuevo que ya en su momento también se planteó esta posibilidad debido a bueno las innumerables reformas que necesita el colegio José Nogales así que nada yo mostrar todo el apoyo a LAMPA y a la comunidad educativa de Aracena que además es muy grande y que por favor se nos tenga se nos tenga en cuenta de una vez por todas Bueno, Esther Hierro tesorera de LAMPA José Nogales bueno pues como ha sido esta convocatoria creo que ha sido bastante rápida improvisada pero ha tenido una buena respuesta no sé si la esperada o habría gustado algo más Bueno, siempre se espera algo más está claro pero bueno por lo menos estamos aquí parte de la representación de la comunidad educativa que tenemos y bueno esperamos que realmente esta convocatoria simplemente es por pedir una solución al tema como antes he leído y que nos dé una respuesta lo antes posible puesto que lo que han dicho también lo que ha dicho Concha y lo que han dicho más madres y padres del centro que no solamente es la cubierta es la cubierta y muchos desperfectos que tiene el colegio y que realmente al final nos vamos a ir a 15 o 20 días de vacaciones pero cuando volvamos vamos a tener el mismo problema si no tenemos una solución inmediata es lo que pedimos solución y respuesta ante el tema Esto se estaba viendo venir, ¿no? Lo han dicho ya algunos ¿no? ¿No se ha presionado lo suficiente? O sea, ¿dónde ha estado un poco el problema de esto? Ahí hay criterios varios pero sí que te digo que desde administración es muy difícil de que te echen cuenta que al final ellos tienen la sartén por el mango como se dice ¿vale? Y que es muy triste que estemos en la situación que estamos ahora mismo porque ya se veía venir y aquí nadie ha puesto solución antes del tema habiendo mandado escritos habiendo comunicado habiendo muchas otras cosas mandadas ¿sabes? Y no han hecho nada Estábamos confiando mucho en la sequía creo yo Bueno, hemos confiado en que hemos estado un año o más de un año en casa en que el centro prácticamente pues ha estado cerrado en ese momento de que después es verdad que no ha llovido pero estamos en invierno y tiene que llover o sea que ese no es el problema el problema no es la lluvia el problema es el deterioro que tiene el centro durante muchos años sin haberlo arreglado ¿Qué noticias tenéis? ¿O qué respuestas? No sé si alguna o ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a dar? ¿Hoy ha habido un primer paso aquí de concentración? No sé cuáles van a ser Pues hasta la fecha tenemos noticias de que mañana pasará el técnico de delegación y el delegado ¿Vale? Hasta la fecha tenemos esa noticia y a ver qué respuesta da por supuesto desde parte de AMPA vamos hasta aquí para pedir una respuesta inmediata como estamos diciendo en varias ocasiones y bueno y quien quiera venir por supuesto las puertas están abiertas para recibir a quien tengan que ver ¿sabes? O sea que pero que no tenemos todavía respuesta de decir pues oye por escrito oficial vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y eso pasó el martes 13 y estamos hoy ya ha pasado varios días y nadie se ha puesto en contacto con nosotros tampoco y nosotros sí que nos hemos movilizado Y la expectativa de la vuelta a las clases tampoco sabemos ¿no? La expectativa de la vuelta a las clases es esperar a que venga el técnico de delegación que vea los daños causados y a expensar de lo que ellos digan pero por supuesto nosotros sí que tenemos que pedir una solución a esto antes de que ellos la den la tenemos que pedir está claro que ellos son los que lo dan pero nosotros la tenemos que pedir Entonces nos queda esperar en estos días a ver qué pasa No tenemos otra respuesta por parte de ellos así que esperar mañana a ver si tenemos ojalá tuviéramos una noticia que contar agradable de que mira pues han dado una solución de poner aulas prefabricadas o no lo sé no lo sé pero que esta esta obra va para largo y entonces la solución no es solucionar esta obra sino solucionar la educación de los niños y después solucionar esta obra Ante esta falta de respuestas o la no inmediatez de una solución que parece que es lo que hay ¿es probable que haya nuevas movilizaciones? ¿Lo varas ahí? Bueno, claro aquí cuando se inicia un tema se inicia y tenemos que tener un fin del tema conseguido esperamos que sí que no vais a parar hasta que esto no se solucione no, ya ya no se para y por favor pido que no paremos ¡Queremos juntar el seguro! La Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Huelva en coordinación con la Agencia Pública de Educación y el Ayuntamiento de Aracena acordaban el viernes que el alumnado del Colegio José Nogales retomara las clases de forma presencial a partir de hoy Tras la visita que el Delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Carlos Soriano realizaba el viernes al centro se decidía que los alumnos retomaran la presencialidad en los espacios disponibles del edificio así como en centros públicos y edificios municipales como la Escuela Infantil La Julianita la Escuela Oficial de Idiomas y la Casa de la Juventud Bueno pues tras solicitar al delegado que acudiera a algún técnico que nos certificase la seguridad del edificio o su inseguridad en el caso pues conseguimos que el viernes viniera el delegado con el arquitecto de la PAE la agencia que se encarga de la infraestructura de los colegios andaluces y también se acercó el alcalde la concejal de Educación concejal de Urbanismo también de aquí de Aracena y tras visitar el centro pues dijeron que sí que la planta alta era mejor haberla desalojado que no era segura en este momento por el tema de las cayolas e incluso la red eléctrica también habría que revisarla y la planta baja si no certificaron que era segura tenemos un documento por escrito donde todo esto queda recogido entonces en ese momento se empezaron a ver alternativas para poder mantener la presencialidad de las clases y viendo qué edificios contaba el pueblo con los edificios que contábamos pues vimos en la Casa de la Juventud se han reubicado dos quintos quinto C y quinto D en la Julianita se cuentan con cinco espacios para los tres primeros y dos clases de segundo segundo B y segundo D se consideró que fueran los más pequeñitos los que fueran a la Julianita para estar también con los niños de infantil y en la Escuela de Idioma hay cuatro aulas donde han ido los cuatro sextos que también por ser el alumno más mayor pues se les mandó allí se tuvo que hacer todo esto la una menos cuarto terminó la reunión y había que tener el colegio preparado para el lunes y todos los espacios entonces bueno los visitamos vimos que cumplían las condiciones necesarias de tener los baños y que las clases tenían el tamaño adecuado y el mobiliario y tuvimos que transportar mobiliario que el Ayuntamiento trajo un camión donde nos llevamos las mesas de las clases de primero a la Julianita y se bajaron mesas de las clases de los más mayores a esas clases de primero para poner ahí a los cuartos y ya hemos empezado hoy el primer día con esta nueva situación y ha transcurrido todo con normalidad dentro de la complejidad de estar el alumno cada uno en un espacio se ha tenido que suprimir el aula matinal y el comedor escolar por la imposibilidad de organizar para estos días que el alumnado que estaba aquí en el aula matinal se trasladase luego a esos otros dos edificios o que de esos dos edificios viniesen para poder estar aquí a la hora del comedor no sabemos qué pasará después de navidades entonces ya eso se estudiará pero el comedor y el aula matinal si mantenemos esta situación de reubicación del alumnado se tratará de recuperar buscando alguna solución a ese traslado también se tuvo que hablar con el transporte escolar porque el alumnado también había que llevarlo a su nuevo sitio entonces se les pasó el listado de alumnos que estaban en la Julianita que el autobús de todas maneras iba para allá con el alumnado infantil y luego han puesto un taxi para el alumnado de sexto que va a la escuela de idiomas porque el autobús no tiene acceso por esa calle en cuanto al estado de las obras han comenzado hoy y se va a intentar que las clases se puedan retomar en ambas plantas del edificio tras las navidades las obras han comenzado hoy vinieron el 1 de diciembre a vallar la zona pero había un puente y por las condiciones climatológicas no se han podido empezar antes han empezado han empezado hoy y estarán trabajando durante todos estos días y durante las navidades van a intentar lo que nos comentaron en la reunión es que van a intentar que durante las navidades la planta alta sea segura y podamos retomar las clases después de navidad en las dos plantas pero no hay seguridad de que esto pueda ser así según también la climatología de estos días de estas navidades podrán avanzar más o menos en el caso de que no sea así hay que estudiar cuáles son las mejores opciones si mantener la situación de estos cuatro días otras alternativas que también se plantearon pero que hasta que no las hayamos analizado pues no se comunicarán pero que en principio ojalá se pueda retomar las clases las dos plantas después de navidad pero que si no también se asegura la presencialidad lo que ya se transmitirá en qué condiciones yo agradecer muchísimo a todas las familias la actitud que han tenido tan colaboradora hemos recibido muchísimos agradecimientos por haber pensado en la seguridad del alumnado haber hecho la evacuación y haber hecho retomar la presencia durante esta semana en que haya supuesto muchísimo trabajo y que son condiciones excepcionales pero que en buenas condiciones y que esperemos que el edificio quede en las condiciones óptimas lo antes posible se ha solicitado también que añadan al proyecto la adecuación interior del edificio porque en el proyecto que está aprobado está la reforma de la cubierta pero no está el arreglo de todos los daños ocasionados en el interior del edificio por la lluvia y no estar la cubierta en condiciones y eso ahora hay que intentar que nos que nos arreglen también el edificio de forma interior lo antes posible finalizamos este programa este informativo especial fin de año 2022 en primer lugar agradeciéndole al hotel convento que nos deje sus instalaciones para la grabación de este programa y por supuesto deseándoles unas felices fiestas los mejores deseos para este año nuevo 2023 muchas gracias por estar ahí y